Nuevamente agradecerles por estar acá, invitarlos a poner mucha atención y nada, los dejo con fan y chichilla. Gracias Ricardo, mucho gusto. Voy a empezar a compartirle la pantalla. Quiero que no se preocupen por todo lo que involucra APA, porque una vez que ustedes lo conozcan y sepan, vamos a quitar acá en la cámara para que no nos esté estorbando. Cuando ya sepan a qué nos referimos con APA, pues se van a sentar bastante aliviados y además que todos los recursos que les ofrece la universidad ya vienen con ese formato de APA, entonces para que no se preocupen. Vamos a iniciar mostrándoles dónde va a quedar esa plantilla que están viendo ahorita. Esa plantilla lo que involucra o lo que contiene es todo un resumen de todo lo que vamos a hablar ahorita. Es un resumen que se basa en las normas, en el manual de publicaciones de APA, edición 7, normas de publicaciones de APA, 4. La 7 es en inglés, la 4 es en español. Ahorita vamos a ver todo eso para que no se preocupen con respecto a esas ediciones, ¿verdad? Luego, les comento o les comentamos que esta actividad estuvo organizada por la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. No se preocupen si ustedes no pertenecen a ella. Es simplemente para informarles que las compañeras Yulcin y Pamela de la escuela fueron quienes organizaron conjuntamente con el CIDRED esta alfabetización. Van a ver dos más. La próxima es el lunes sobre gestores bibliográficos y la siguiente va a ser el jueves de hoy en ocho con lo que es el formato Chicago. Entonces, para que lo aprovechen, ¿verdad? Por si en algunos cursos les están pidiendo también Chicago, esa va a ser realizada por una especialista de la Universidad de Costa Rica, quien conoce ampliamente sobre ese formato. Ok. Nos vamos a ubicar en el sitio electrónico de la universidad, que es www.unet.ac.cr. Ese documento que ustedes van a ver lo van a poder descargar desde dos sitios. Número uno, desde el área de estudiantes, en el menú van a ir hasta la sexta columna y ahí van a encontrar no solo el acceso al catálogo en línea de recursos digitales, sino también a lo que es audiovisuales, a lo que es multimedia, las videoconferencias y demás. El otro lugar donde van a poder acceder a todos esos recursos va a ser desde recursos digitales en el menú didácticos, perdón, al lado izquierdo de la pantalla donde dice catálogo en línea y al final donde dice recursos digitales de la biblioteca. Ok. Luego, al final de este sitio electrónico, al lado derecho, ustedes también van a poder visualizar justo de último un colibrí y dice servicios de biblioteca. Cuando ustedes ingresan a esa área, van a poder ubicar todos estos recursos de los que estamos hablando, ¿verdad? Yo les voy a contar un poquitito qué es el centro de información, documentación y recursos bibliográficos, ¿verdad? Que conocemos como el CIDRED. Para que sepan por qué es que nosotros brindamos esta alfabetización de APA también. Nosotros estamos ubicados físicamente en Carretera Sabanilla, en la sede central, y con nosotros están 28 bibliotecas que están alrededor del país en los centros universitarios. Tenemos el servicio de préstamo, ya sea de computadoras, tabletas electrónicas, de libros y demás. Si hay estudiantes acá que no forman parte de estas regiones, que tienen biblioteca, por ejemplo, Atenas, Acosta, Talamanca, Huápiles, son centros universitarios o sedes universitarias que no cuentan con la biblioteca. Sin embargo, ustedes también pueden hacer uso de todos esos recursos, ya sea solicitándonos, ya ahí les va a quedar tal vez el correo de Ricardo y el mío, y también por medio del centro universitario. Igualmente, los que tienen biblioteca y, por ejemplo, están en Zambito y encuentran un material que únicamente están en limón, pues entonces podemos hacer un préstamo interbibliotecario. Eso quiere decir que se le va a trasladar el material desde Zambito hasta donde ustedes se encuentren en limón, o viceversa, o en cualquier lugar. Igualmente, ese servicio lo tenemos con las bibliotecas de las universidades estatales. Cuáles son, por ejemplo, la Universidad de Costa Rica, el Instituto Tecnológico, la UTN y la Universidad Nacional. Entonces, si ustedes están cerca de algunas de estas universidades o bibliotecas o ustedes encuentran algo ahí, pues entonces van a poder también hacer uso de esos recursos con solo que nos digan a nosotros. Ok, también, y ya vamos a empezar, ¿verdad? Nada más les estoy dando alguna información para que ustedes nos conozcan. Díganme. Perdón, tal vez una, un mensajito. No pongan el correo, por favor, en la, en el chat. En el enlace que les estoy colocando, por favor, ahí llenarlo y ahí pueden colocar el correo. No es necesario que lo coloquen dentro del chat, por favor. Muchas gracias. Gracias, Rich. Este, ok, dentro de este sitio electrónico van a encontrar, donde dice Centro de Información y Documentación, la normativa universitaria. Debo decirles esto porque muchas veces ustedes están buscando aspectos relacionados con el estatuto orgánico, con el plan de desarrollo de la UNED, con la ley de creación de la universidad, ¿verdad? O sea, están haciendo un trabajo y necesitan todo ese material. Ustedes lo van a tener directamente en este sitio electrónico. Así como todo lo que son reglamentos, procedimientos, protocolos de la universidad. Si yo quisiera ver solo lo que me acontece a mí como estudiante, voy al área estudiantil y vean donde están todos los reglamentos, protocolos, enlaces, ¿verdad? Que tienen que ver conmigo, ustedes simplemente lo pueden descargar. Igual si yo quisiera ver qué es lo que acontece tal vez para docencia, para los funcionarios de la universidad, todo lo que tenga que ver con la organización. Ok, dicho esto, me regreso al sitio del CIDRED y vamos a ir al catálogo. Dentro del catálogo en línea, ustedes van a poder recuperar todo lo que tenga la universidad en las colecciones. No voy a entrar en detalle mucho, ¿verdad? Con esto simplemente les voy a decir cómo buscar. Ustedes colocan en esta parte del buscador, por ejemplo, formato APA para descargar esa guía que nos vamos a basar para dar esta presentación. Perdón, me equivoqué. Van a colocar, por ejemplo, solo APA y entonces van a encontrar una serie de documentos. En la segunda van a encontrar, vean que está texto completo y es nada más de descargarlo. Vamos a encontrar esa guía con la que ya vamos a empezar. Igual ustedes pueden descargar aquí una buena cantidad de información si estuviesen necesitando. Pueden buscar por la carrera. Por ejemplo, si yo soy de la carrera de agronomía, digamos, entonces solo pongo agronomía y entonces ahí voy a poder ver todo lo que tiene la universidad con respecto a agronomía y así por el estilo. Ese es el catálogo en línea. Repito brevemente. Catálogo en línea. Colocan en el buscador formato APA y ahí van a poder descargar desde la segunda posición este documento que ya vamos a empezar a ver. Antes de entrar en materia con APA, necesitamos conocer qué es APA. ¿Para qué? Para que ustedes sepan de qué se trata y cuál es el sentido, verdad, que tiene esto del formato APA. Cuando nosotros entendemos de qué se trata algo, pues le vamos perdiendo como esa perecilla que le tenemos, verdad. Entonces, les cuento rápidamente que APA inició aproximadamente en 1929 por un grupo de profesionales que lo que vinieron a establecer o estandarizar era un proceso con el fin de facilitar lo que era la comprensión de la lectura y todo el proceso de publicación que había en ese momento. APA lo que significa es American Psychological Association, que es la Asociación Americana de Psicología que está en Estados Unidos. APA es el librote enorme, verdad, que es el manual de publicaciones. Nos viene a decir todo lo que voy a marcar en este momento. Ahí lo voy a marcar. Lo voy a dejar así. ¿Por qué? Porque en la universidad, en la UNED, en las carreras, en las orientaciones académicas, en las instrucciones de la tarea, ya nos van a decir a nosotros cómo hacer esta primera parte, verdad. Nos van a decir cómo vamos a diseñar la portada, qué va a llevar esa portada, el interlineado, el tipo de letra, la puntuación, encabezados, el tipo de letra. En fin, ya dentro de esas instrucciones va a venir toda esta información que vamos a hacer nosotros. Vamos a tomar la rúbrica o vamos a tomar esas instrucciones y vamos a irle dando check cuando ya terminamos la tarea, verdad, o cuando la empezamos a hacer. Para lo que sí vamos a hacer es con todo lo referente a citar y referenciar los recursos bibliográficos. Esto lo que nos va a ayudar a nosotros es, bueno, apoyar la investigación, verdad, y ayudar a evitar el plagio. El plagio es el acto de presentar palabras de otras personas, de investigadores, de teóricos, de personalidades, verdad, de expertos en una materia y hacer esas palabras como nuestras. Eso es lo que se le llama plagio. Vamos a tener el lío, tal vez ustedes, no los que estén en este momento aquí conectados, no hayan tenido este problema. Resulta que, así como cualquier publicación que se emita en el mundo, siempre va a salir en inglés primero, verdad, entonces eso mismo pasa con APA. La edición 5, me voy un poco atrás para que ustedes comprendan un poquito de dónde vienen estos enredillos con las ediciones de APA. La edición 5 salió en el 2001. Muchos de ustedes ni siquiera la conocieron, verdad. La edición 2 salió en español, no se sabe el año, seguramente como en el 2002, 2003, por ahí. Luego vino la edición 6, que me imagino que muchos de ustedes han estado escuchando. Es la edición 6 en inglés y vamos a tener el libro azul que dice edición 3 en español. Estas ediciones son traducciones autorizadas de la American Psychological, por lo tanto, se convierten en esa edición en español. ¿Por qué? Porque no hubo ni 1, ni, bueno, la 2, no sabemos cuándo fue que salió, ¿ok? Luego viene en el 2019 y salió la edición 7 en inglés. Vamos a tardar 2 años en poder contar con la edición 4 en español, que esa salió en el 2021 y esa es la que deberíamos de estar utilizando todos. Si hay alguien que está utilizando la 6, me pide por favor cuáles fueron esas diferencias de la 6 a la 7 o a Ricardo y nosotros se los enviamos al correo. Esperaríamos que todos ustedes ya solo estén utilizando la 7 o la 4. Entonces, cuando les digan, tiene que utilizar la edición 7 y ustedes ven el libro que dice la 4 o ven esta grabación que nos basamos en la 4, no se preocupen, es exactamente lo mismo. De ese libro, aquí está la portada, ustedes van a ocupar única y exclusivamente estos cuatro capítulos. También tenemos tablas y figuras, obras acreditadas en el texto, listas de referencias y ejemplos de referencias. Luego viene la portada de la edición en inglés, vean que es exactamente lo mismo, solo que tiene un 7 en la parte superior. Y vamos a ir a los capítulos y vemos que son exactamente los mismos. Nosotros hicimos la traducción al español. Entonces, resuelto el tema de las ediciones. ¿Para qué vamos a utilizar APA? Lo vamos a utilizar para hacer documentos científicos y académicos, específicamente en lo que son ciencias sociales. El objetivo de que nosotros utilicemos un formato de citas es para darle credibilidad al contenido que estamos generando. Eso nos va a proporcionar valor y fundamento a nuestra investigación. ¿Por qué? Porque la estamos llenando de teorías y de ideas ya que han sido estudiadas y probadas. ¿Verdad? No es solo el hecho de estar citando. Está dirigido a escritores, estudiantes, docentes, investigadores. Ya todo esto está en la parte superior. Ya después ustedes ahí lo ven. En la universidad, normalmente vamos a utilizar estos cuatro formatos. APA. Puede ser que ustedes toda su carrera solo vayan a utilizar el APA. Se va a utilizar en lo que son ciencias sociales, en derecho, en educación y en psicología. También tenemos Chicago. Chicago tiene dos estilos. Uno que es autor fecha y el otro que es notas y bibliografía. Les recuerdo que de hoy en ocho a esta misma hora vamos a tener la capacitación con la experta de la UCR en ese formato. Luego tenemos la IEEE que normalmente se utiliza en electrónica, en informática y en todo lo que son ciencias exactas o ciencias computacionales. Y el ICA que se utiliza en todo lo que es ingeniería agronómica, agronomía y todo lo que tenga que ver con esas ciencias. Ya para ir entrando en materia, tenemos que saber qué son fuentes de información porque APA está completo de normas que nos dicen y de reglas cómo debemos de citar esas fuentes. Entonces, vamos a tener la fuente primaria que es toda la información nueva. La fuente es el origen de la información, ¿verdad? Entonces, la primaria va a ser la información nueva, la que apenas aparece en los libros, fotografías, en informes técnicos, novelas, canciones, todo lo nuevo. Y la fuente secundaria es la información que se organiza o que se refiere a documentos originales. Y ahí va a haber enciclopedias, diccionarios, libros que interpretan otros trabajos. Esto ya les dije, ¿verdad? Que APA está compuesto o se compone de normas de referenciación. Que lo que hacen es que de forma estandarizada nos van a decir cómo citar al autor, sus ideas, hipótesis y teorías. Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información? Los libros, los artículos, las publicaciones en redes sociales, audios, películas, videos y demás. Ok. Ya entrando en APA, siempre nos van a hablar, vamos a hacerlo un poco más pequeño, siempre nos van a hablar de cita y de referencia. Entonces, vamos a lo que es una cita primero. La cita es la que se coloca en el cuerpo del escrito o en el cuerpo del trabajo, de la investigación que estamos haciendo. Es una forma abreviada que se inserta, ¿verdad? Dentro de esas citas que colocamos cuando estamos trabajando. Eso se va a completar al final con la referencia. A veces hablamos indistintamente de la cita y la referencia, pero no, son diferentes. Cuando estemos haciendo citas, tenemos que tener presente estos cuatro elementos, que son un paréntesis. Entonces, siempre vamos a tener un paréntesis, ya sea para el año de la publicación, para los autores y toda la información, para el número de página o el párrafo. Siempre vamos a tener que incluir el apellido o los apellidos del autor. Si la fuente trae, o si en la portada nos dice, Cerdas, Cuendis, Ricardo, entonces vamos a colocar en la cita, Cerdas, Cuendis, explica, ta, 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 ¿verdad? Ahora, nunca vamos a colocar ni la inicial del nombre ni el nombre en una cita del autor. Si son dos autores, siempre los vamos a citar, dos autores que estamos citando de una fuente. Entonces, siempre los vamos a estar citando, ¿verdad? Cada vez que nosotros hagamos una cita de ese libro o de ese artículo, los vamos a citar a los dos. Si son más de tres autores, desde la primera cita, ahora solo vamos a colocar al primero, ¿verdad? Seguido de E-T-A-L. Eso está acá, para que no... Ahorita vemos ejemplos. Esto también lo vamos a aplicar para videos, imágenes, tablas, gráficos, fotografías. No es porque no sea un escrito, un artículo, un libro, vamos a citarlo o no lo vamos a citar. No, todo, todo tiene que llevar el autor, la fecha, en algunas ocasiones un poquitito más, ¿verdad? El número de página o el número de para. La fecha siempre se va a digitar entre paréntesis, no va a llevar ni punto ni coma. Y si no aparece la fecha, vamos a poner ese punto F, que significa sin fecha. Pero recuerden que si un documento no tiene fecha, no es un documento de confiar. ¿Por qué? Porque todos los documentos que son de fuentes confiables, siempre van a tener un título, los autores, van a tener la fecha de creación, la edición, la editorial. Si no lo tenemos ahí en lo que estamos utilizando, debemos de irlo a buscar. Y si no, mejor cambien de fuente. Recomendación, ¿ok? La página. Si estamos sacando una cita de una página, vamos a colocar P punto, seguido del número de página. Pero si esa cita se pasa a otra página o estamos parafraseando algo que se nos pasa de varias páginas o queremos explicarlo en varias páginas, vamos a colocar PP punto, ¿ok? Y en los números de páginas que estamos abarcando. Si no tiene número de página, como los documentos que ahora utilizamos desde internet, vamos a contar los números de párrafo. Aquí hay dos ejemplos. El primero se le llama citación narrativa. El segundo ejemplo se le llama citación parentética. Ustedes no se preocupen por esos nombres. Es nada más para explicarles que de estas dos formas se puede citar. Ustedes pueden utilizar las dos en un trabajo o solo una. Eso va a depender de lo que ustedes estén desarrollando o del gusto de ustedes. ¿Qué pasa con las citas? A veces se las colocan mal porque ustedes no explican qué tiene que ver esa cita en el trabajo de ustedes. Todas las citas siempre van a tener una especie de introducción. Viene la cita y viene una especie de conclusión. Ya vamos a ver ejemplos que no son párrafos explicándolo, ¿verdad? Sino una pequeña, pequeñísima introducción para que el lector o el profesor entienda por qué estamos colocando una cita en nuestro trabajo. Por ejemplo, aquí dice, al interpretar estos resultados, viene el autor, viene la fecha, sugirieron que, y viene la cita. Al final pone el número de página donde termina la cita, contribuyendo con un clima de absoluta negatividad. Esa es la conclusión de esa cita. Seguramente tenía que ver mucho con su trabajo. Aquí hay otro ejemplo. Vemos la primera parte es una especie de introducción de esta cita. Luego viene la cita y al final vean donde esta persona colocó los autores, seguido de una coma, la fecha coma y el número de página. Dentro de los tipos de cita vamos a encontrar dos. El que tiene menos de 40 palabras se incorpora dentro del texto entre comillas y el otro es la que tiene más de 41 palabras. Ya lo vamos a ver. Se despliega en un bloque independiente. En el margen izquierdo se ingresa 1,27 centímetros y ese interlineado de esa cita va a ir doble. Si alguien les dice que están equivocados, van a la página 278 del manual APA. Ahí está establecido. Vean donde dice, y ahí ustedes lo leen, y ahí va a aparecer que dice que esa cita es doble. No lleva comillas. La corta sí va a ir entre comillas. Entonces, si ustedes toman más de 800 palabras de ese libro, ¿verdad?, o de ese artículo, ahí sí que van a tener que pedirle permiso al autor, pero creo que no va a ser el caso. En este documento o en esta presentación vamos a ver algunos ejemplos. Vean donde dice claramente que el uso de la negrita y los subrayados es simple y exclusivamente para el ejemplo. No vayan a incluir ni negrita ni subrayados cuando ustedes estén haciendo el trabajo. Este primer ejemplo es una cita corta. Entonces, tenemos la introducción, ¿verdad?, de por qué estamos colocando esta cita en este trabajo. Viene el autor, la fecha, explica y viene una cita corta. Esto está en el párrafo 14. Párrafo se tilda en español, por lo tanto, tenemos que colocarlo con tilde cuando coloquemos esas siglas. Ok. Aquí viene el ejemplo de una imagen. La fuente, dos puntos, noticias de la Universidad de Costa Rica del 2017. Todas las imágenes deben de llevar el autor. Si ustedes hacen esta imagen, si es una foto de ustedes, van a tener que colocar fuente, dos puntos, elaboración propia, y cuándo sacaron la imagen, las imágenes, las tablas, también van a llevar un título, que ya lo vamos a ver. Este es un ejemplo de una cita larga. Entonces, viene la introducción a la cita, viene el autor, la fecha, explica qué, y entonces aquí está la cita larga. ¿Por qué es larga? Porque tiene más de 41 palabras. Y al final cerramos con el número de página. Luego vamos a tener otros tipos de cita, que es la directa y la paráfrasis. La directa vamos a hacer, como le llamamos popularmente, el copy-paste, ¿verdad? Lo vamos a tomar de donde se encuentre y lo vamos a tener que colocar tal cual. Si esa cita tiene un error, vamos a tener que colocar entre paréntesis esta palabra, entre paréntesis cuadrado SIC. ¿Por qué? Porque si el profesor está revisando el trabajo de ustedes y ve que aparece un error, ¿verdad? Lo va a ver, digamos, en Word, va a aparecer como un subrayado de rojo, ¿verdad? Como con unas onditas rojas. Entonces, el profesor se los va a colocar malo porque va a decir, no tiene faltas ortográficas este trabajo. Si ustedes le colocan SIC, él va a ver que esa cita o que ese error, ¿verdad? Viene con la cita. También no lo pueden corregir porque eso es una cita tal cual ustedes la están sacando. Por eso se llama directa. La paráfrasis es reproducir de forma aproximada lo que otra persona dijo o escribió. APA, en el manual APA, en la página 275, dice que nosotros podríamos omitir ese número de página. Pero, a ver, es mejor que nosotros lo coloquemos. ¿Por qué? No lo vamos a sacar malo. Pero es mejor que lo coloquemos porque si a nosotros nos envían a revisar ese trabajo y a veces andamos ahí, ¿verdad?, con un montón de cosas de trabajo y demás y se nos olvida hasta de dónde la habíamos sacado, qué parte del libro, ¿verdad? Y más si es una paráfrasis que no es exacto. Entonces, recomendación, coloquen el número de página. Aquí vienen unos ejemplos. De hecho, viene el ejemplo de un autor que cita a otro autor, que es algo que a veces se nos complica un poquitillo cuando estamos haciendo los trabajos, ¿verdad? Entonces, esta es la manera en que se debe de citar. Aquí dice, Justin y Weber, 2003, citado en Padua. Esta persona, el libro que tenía en la mano era el de Padua. Ustedes lo van a colocar de esta forma. De segundo, lo vamos a colocar, ¿verdad?, porque es el libro que nosotros tenemos en la mano. Indican que, taca, taca, taca. La referencia, ¿cuál va a ser la referencia de esta cita? Va a ser el de Padua. Ustedes siempre van a citar lo que tienen en la mano, ¿ok? No la fuente esta que es la primaria. Si ustedes quieren, pueden ir y buscar esta fuente primaria. Si no fuese tan antigua, ¿verdad?, porque no creo que se las permitan. Pero esta es la manera de citar. Aquí hay un ejemplo cuando aparece un error. Por favor, recuerden, esto es simplemente para dar el ejemplo, ¿verdad? Ustedes van a colocar sic sin negrita. Exige es con g, no con j. Entonces, vamos a colocarlo de esa forma. Así es como se debe colocar. También, cuando estamos parafraseando, nosotros podemos utilizar la palabra parafraseando. Traten de no utilizarla en todos los párrafos seguidos, ¿verdad?, porque si no, les pueden colocar malo, pero por repetición de palabra. Esta, por ejemplo, es una traducción que esta estudiante realizó. Es una traducción que no es formal, ¿verdad?, porque la podemos hacer con Google y otras herramientas, ¿verdad?, que encontramos en internet, ahora con el chat GPT incluso. Entonces, esta, al ser una traducción, por eso la estudiante lo está parafraseando. Entonces, ella coloca la palabra parafraseando a Wardle y el otro autor y coloca las palabras y en qué número de página está. Este otro ejemplo es un video. Nosotros no podríamos colocar un número de página en un video o a lo mejor no lo podemos colocar así palabra por palabra lo que está diciendo la persona. Entonces, así también lo podemos citar, ¿verdad? Macedo, quitemos parafraseando, por ejemplo. Entonces, en su presentación tal y tal se refiere a, o en su video se refiere a, ¿verdad?, pero sí hay que poner el autor y la fecha. Este último es una, es que un ejemplo de un parafraseo tal vez un poquitito más pequeño. Y vean que cómo se da uno cuenta, digamos los docentes, que esto es un parafraseo. ¿Por qué no tiene comillas? No es una cita corta. No está en párrafo aparte, no es una cita larga. Entonces, es un parafraseo, ¿de acuerdo? Tenemos que tener algunas consideraciones cuando estamos haciendo las citas. Ya les he ido ahí como diciendo algunas, como lo de los dos autores, ¿verdad? Cuando aparecen en una fuente, los tenemos que citar cada vez que aparezcan, cada vez que los citemos. También vamos a encontrar, cuando son tres autores, ¿verdad? Este, solo mencionamos al primero, seguido de TAL. Si la fuente trae los dos apellidos, pues hay que citar los dos. Tratar en lo posible de citar fuentes primarias. Y otras recomendaciones que ustedes van a ver ahí, que tal vez no son tan normales o usuales, pero siempre se les, es preferible que las coloquemos en esa parte. Ya vamos a ver algunos ejemplos en vivo, pero para que ustedes vayan, pueden ir descargando esta guía o después cuando terminemos. Vamos a lo que es una referencia. La referencia va a ser el conjunto de datos completos que nos van a permitir identificar el documento. Eso se va a colocar al final del trabajo y siempre va a ir en párrafo francés, ¿de acuerdo? Igual que lo hicimos en citas, vamos a ver que estas referencias van a tener ciertos elementos que nunca vamos a poder olvidar. ¿Cuáles son? El autor, vamos a colocar el primero, segundo apellido en caso de que el libro o el artículo o lo que estemos viendo traiga los dos apellidos. En este caso, con APA 7, si la fuente trae 25 autores, por ejemplo, los vamos a tener que colocar todos. Cuando lleguemos al número 19, vamos a poner puntos suspensivos y vamos a colocar al último autor. Eso no es muy usual. Entonces, pero para que sepan que con esta edición de APA lo tenemos que hacer. Que si tiene 7, 8 autores, a todos los vamos a colocar, los vamos a separar con punto y coma. En autor también podemos colocar los autores corporativos, que es un autor corporativo. El Instituto Costarricense de Electricidad, la Universidad Estatal a Distancia, la UNESCO. Todos esos son organizaciones, son autores corporativos, así se les llama. ¿Ok? Y a la primera, ¿verdad? Cuando es una persona, se le llama físico, autor físico. Fecha. Volvemos a lo mismo, ¿verdad? Se digita dentro de un paréntesis, no se le pone punto ni coma. Y si no tenía fecha, le vamos a colocar ese punto F sin fecha. Pero un documento sin fecha no es un documento de confiar. El título, aquí es muy importante. Lo que son libros, reportes y páginas web va a ir en letra cursiva, tal y como aparece acá. Cuando estamos citando un artículo, cuando estamos referenciando, perdón, el artículo de una revista va a ir en letra normal. Lo que va a ir en letra cursiva es el de la revista. ¿Ok? Si tiene subtítulo, se digita tal y como aparece en la obra, se incluye entre paréntesis la edición y la editorial. El nombre de la editorial, la dirección del sitio electrónico, ya sea, ¿verdad? El navegador, el URL o el DOI. Voy a ir un momentito a la parte superior donde estaba la portada. Entonces, aquí siempre les digo, ¿cuál sería la referencia de este libro? Voy a hacerlo un poco pequeño para que no se vea tan pixeleado. Bueno, la referencia de este libro sería, American Psychological Association, punto, abrimos paréntesis, 2021, cerramos paréntesis, manual de publicaciones del American Psychological Association, eso va a ser el título y va a ir en letra cursiva, punto, abrimos paréntesis, cuatro, porque es la cuarta edición, punto, ed, perdón, cuatro, ed, punto, cerramos paréntesis y cerramos con manual moderno que es la editorial. Así, simple, ¿verdad? No nos compliquemos cuando estamos haciendo este tipo de referencias o de, ¿verdad? Porque a veces buscamos y cómo era. Ya les vamos a mostrar una plantilla donde está toda esa información. Ok, así es como debe de quedar unas referencias. Les voy a hacerlo un poco pequeño para que lo vean. Esto es el párrafo francés, que el primer reglón tiene una, no, a partir del segundo reglón, tiene una sangría diferente al primero. Entonces, deben de quedar en orden alfabético, indiferentemente si son libros, videos y demás. No vamos a hacer secciones para cada una de las fuentes, sino por algo se llama referencias. Vamos a colocarlas en orden alfabético en esta parte. Hay algunas consideraciones que se deben de tener. Ya les dije lo de los apellidos. No se incluye la ciudad ni el país. Solo si ustedes están con APA 6, que de verdad esperaría que no. Luego, no se va a utilizar más la palabra recuperado. No se incluye el dispositivo electrónico. Antes, cuando leíamos libros de Kindle, teníamos que poner, verdad, que era de Kindle, pero ya no. Se utilizan acortadores. Vamos a ir a hacer un ejemplo de un acortador. Acortador. Ustedes pueden buscar en Google sitios gratis para hacer acortadores. ¿Para qué los vamos a utilizar? Vean, por ejemplo, vean esta dirección que tengo yo acá que estoy marcando. Tiene números, tiene letras, tiene símbolos especiales, puntos y demás. Eso ya no lo acepta APA. Porque estas direcciones tienden a romperse, ¿verdad? Si a uno se le olvida ahí un puntillo, se le va algo, pues se rompe. ¿Qué vamos a hacer? Las vamos a copiar. Y voy a ir a abrir otro sitio, ahí de Google, y le voy a colocar acortador gratis. Voy a entrar al primero. Yo no tengo cuenta con ninguno. Vean que me lo está haciendo igual. Y en el espacio voy a colocar toda esa dirección y le voy a decir acortar link. Y así me lo da, pequeñito. Esto es lo que ahora debemos de utilizar. A eso se refiere con acortadores. Cada referencia debe corresponder a una cita en el texto y viceversa. ¿Qué quiere decir eso? Si yo estoy colocando a Rodrigo Barrantes y Sampieri en la parte superior, la debo de encontrar también en las referencias. Si estoy colocando en las referencias a Gitman de finanzas, obviamente lo voy a tener que haber colocado en las citas. De eso es muy fácil darse cuenta. Con solo que uno busque un autor y le aparezca, digamos, solamente una entrada, ya el docente se va a dar cuenta. O después de que la haya leído, va a decir, qué raro, yo nunca vi esta cita de Gitman. Y viceversa, en las referencias. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya les había dicho de las fuentes secundarias, ¿verdad? Se debe citar la que ustedes tienen en la mano. El DOI, el DOI es el número de identificación de un objeto digital. Se utilizan los artículos más que todo. Ese número va a prevalecer para cualquier otro. Entonces, si ustedes encontraron un artículo y dice DOI, es que es mejor colocar el DOI. Ese va a prevalecer al URL, ¿ok? Pero igual, y pueden colocar los dos. En este documento viene una guía, paso a paso, de cómo deben de hacer el párrafo francés. Ya yo se los voy a mostrar en un documento de Word. Pero para que sepan y no se preocupen que ahí va a quedar, ahí lo van a tener. Van viendo paso por paso cómo se debe de hacer el párrafo francés. En este documento viene la explicación de las tablas y figuras. Lo que les decía, ¿verdad? Tienen que estar alineadas a la parte izquierda. Se les debe de colocar siempre un título, que ya lo vamos a ver en vivo. Acá vienen todos los componentes que debe tener la tabla, que ya lo vamos a ver en el documento de Word. Luego, en este mismo documento, ustedes van a encontrar un resumen de todo lo que nos dice APA con forma y estilo. ¿Para qué? Para que ustedes vean las diferencias. Pero recordemos que nosotros vamos a seguir el paso a paso que nos va a decir única y exclusivamente en las instrucciones de la tarea. Pero si, por ejemplo, tenemos un profesor que dice, vamos a, no sé, que diga, van a hacer un trabajo, van a hacer un ensayo y necesito que coloquen los tipos de letra que se utilizan en APA 7. Y ustedes dicen, ay, no tengo acceso a ese documento, ¿verdad? De APA 7 del libro. Entonces, pueden venir a este resumen y lo pueden ver acá. Entonces, ustedes dicen, ok, puedo utilizar Arial 11 o puedo utilizar Time New Roman. En caso, aclaro que el profesor no lo haya establecido en la orientación o en las instrucciones de la tarea. ¿De acuerdo? Esto es para que ustedes más o menos se enteren, ¿verdad? De cómo es que debe de ir. Vamos a seguir. Aquí vamos a encontrar todo lo que dice sobre los encabezados, el tipo de letra, los espaciados, las figuras. Pero recordemos, les vuelvo a decir, ustedes siguen las instrucciones de las orientaciones académicas. Aquí están las abreviaturas. Vamos a ver lo que les decía de página, de párrafo, cómo está en inglés, en español, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa E-T-A-L? Proviene del latín y significa y otros. A veces colocamos esa palabra y decimos, no tengo ni idea para qué colocamos esto, ¿verdad? Cuando son más de tres autores, entonces ponemos Cerdas, Cuendis, E-T-A-L, explican qué, pa, pa, pa. Entonces, para que ustedes sepan que eso es lo que significa, el DOI es el identificador digital y SIC significa así, ¿ok? Ya terminamos, digamos, en esa parte de todo lo que les quería decir, por ejemplo, de la base para hacer las citas y las referencias. Seguidamente, en este documento, ustedes van a encontrar varias ayudas. ¿Cuáles son? Los gestores bibliográficos. No voy a detallar hoy en los gestores porque lo vamos a ver el lunes a la misma hora. Ahí está el enlace, ya se está publicando. Y entonces, ahí sí ustedes lo van a ver. ¿De qué se trata un gestor bibliográfico? Un gestor es una especie de biblioteca de buzón que nosotros vamos a tener en la nube, por así decirlo, ¿verdad? Porque lo podemos acceder desde cualquier parte. Y ahí vamos a ir guardando todo lo que son referencias, todas las referencias bibliográficas, incluso los documentos que vamos encontrando. ¿De qué nos va a servir eso? Hay algunos gestores que tiene la universidad, por ejemplo, Innote, Sotero y RedWords nos permiten instalarlo en Word. Entonces, va a ser una gran ayuda porque mientras nosotros estemos escribiendo, el sistema nos va citando según la biblioteca que nosotros tengamos, ¿verdad? Porque primero hay que completar. Entonces, por ejemplo, hicimos un trabajo en APA, pero viene el profesor y nos dice, no, ese trabajo lo tienen que hacer con Chicago Autor Fecha. Entonces, estos sistemas tienen la posibilidad que yo simplemente le dé la instrucción y me cambie todo el trabajo a Chicago. No queda solamente ahí, sino también que a medida que yo vaya insertando las citas en el trabajo, el sistema me va realizando las referencias de una vez y me las va colocando alfabéticamente. Es una maravilla de sistema. Los que están acá, que estén empezando a la universidad, deberían de utilizarlo. Pero también los que están en su trabajo final de graduación, porque eso les va a ahorrar muchísimo tiempo revisando todo lo que es APA y cómo debe de ir y qué poner y demás. En este mismo documento viene un paso a paso para utilizar Word, APA en Word, pero ahorita tienen que tener cuidado porque el APA que se encuentra en Word es la edición 6, que vendría a ser la 3 en español. Y en Chicago es la edición 15 y ya por Chicago vamos por la 17. Entonces, tienen que tener ese cuidado. Si lo están utilizando, no hay problema, está bien, pero recuerden que si la fuente tiene dos apellidos, deben de insertarla, no debe de ir la ciudad ni el país, no debe ir recuperado, no deben de ir enlaces enormes, ¿verdad? Si no tienen que utilizar acortadores, a partir de tres autores solo se cita el primero. Pero son así algunas consideraciones que ustedes deben de tener ahí en cuenta, ¿ok? En este mismo documento viene lo de las bases de datos que ya les voy a mostrar. Todas las bases de datos que nos brinda la universidad ya nos van a dar la cita, la referencia APA. Entonces, va a ser mucho más fácil para nosotros estarla utilizando porque ya simplemente la copiamos de ahí y la llevamos al trabajo. En este mismo documento ustedes van a encontrar una plantilla. Esa plantilla está ordenada alfabéticamente por el tipo de fuente. Y les va a decir un ejemplo de cómo citar y cómo referenciar cada una de las fuentes. Entonces, si ustedes quieren citar, por ejemplo, una grabación de música, entonces vamos y la buscamos. Informes técnicos de investigación que le llaman literatura gris. Entonces, acá, informes de gobierno. Entonces, ustedes van colocando simplemente la información, sustituyen esta plantillita. Pero también, al principio de esta plantilla, está esta referencia que ven ustedes acá. Está de primera. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros debemos de seguir. Esta plantilla los va a llevar al sitio electrónico de APA, del American Psychological Academic. Este es el blog que ellos tienen. Entonces, ustedes simplemente vienen a la parte inferior. Si no les gusta el inglés, no entienden el inglés, pero deberían de acostumbrarse a utilizarlo, porque todas las carreras van a tener este componente. Además, ahora, el idioma inglés no viene siendo un plus, sino una obligación para buscar trabajo, ¿verdad? Para encontrar trabajo. Ahora, ahora, viene siendo un plus tener tres o cuatro idiomas, pero el inglés es prácticamente obligatorio. Entonces, acostumbrémonos a ir leyendo o comprendiendo en este idioma. Si no, pueden dar clic derecho, decirle al Google que se los traduzca al español, y entonces toda la página ahí se les convierte al español. ¿Ven dónde dice ejemplos de referencia? Porque es importante que ustedes sigan estos ejemplos y no los que encuentran de universidades, no sé, de Perú, de Bolivia y demás. Porque esas universidades tal vez agregan aspectos que tienen que ver única y exclusivamente con ellos. No, nosotros tenemos que seguir la fuente, ¿verdad? Ellos son los creadores del APA. Entonces, vamos a seguirlos. ¿Para qué vamos a ir a eso si aquí está la fuente, ¿verdad? Entonces, vean donde tienen artículos de revista, revistas, libros, capítulos de libros. En fin, están todas esas fuentes. Esos ejemplos que ustedes ven en la plantilla fueron extraídos de esta parte. Al final, ya en la última página, ustedes van a encontrar formas de cómo ingresar esas citas, ¿verdad? A veces no sabemos. Sabemos cómo hacer la cita, pero decimos, ¿cómo explico yo o cómo hago para entrar a explicarles esa cita? Ok. Ok. Ese documento contiene todo eso que les acabo de mostrar. Pero ahora los voy a llevar al recursos digitales. Y ya vamos a ver en vivo el documento que les decía. Recursos digitales los va a llevar a ustedes a las bases de datos bibliográficas. No solo para obtener el formato APA o el Chicago o el que anden buscando, sino también porque estos, estas bases, los documentos que contienen estas bases de datos. Ahí ya estamos entrando. Ya casi. Ustedes van a colocar ahí el usuario y contraseña del correo electrónico institucional. ¿Dónde van a encontrar esa información? Cuando entran al entorno estudiante, van al lado izquierdo de la pantalla. En la primera posición dice correo electrónico UNED. En medio de la pantalla va a aparecer esa información, que es la que ustedes tienen que ingresar. Para lograr ingresar a estas bases de datos. Estas son empresas que lo que hacen es comprarle a editoriales, autores. Ellos tienen un comité editorial de expertos que revisan y acreditan que toda la información que ustedes vayan a encontrar acá la pueden utilizar. Ustedes pueden descargar todo lo que viene acá. ¿Ok? Les cuento. Dialnet no les va a dar la referencia APA. Están tanto ustedes no se hagan una cuenta. ¿A qué se me... Ay, denme un segundo. ¿A qué se refiere esto? Las bases de datos. Algunas exigen hacerse una cuenta. No les va a cobrar ni nada. Es simplemente que ustedes coloquen un usuario y una contraseña. Dialnet es una de ellas. Entonces, ven al lado derecho donde dice, regístrese, ingresar. Esas son una de las ventajas que tiene. Otras ventajas son que les brinda alertas informativas. Si ustedes andan buscando ahí un tema que sea como muy pesado de encontrar, ¿verdad? Algo que sea difícil. Pues entonces este sistemita les dice, por ejemplo, que ingresaron tantos artículos de carbono neutral sobre cambio climático. Bueno, de eso hay mucho, pero son algunas de las ventajas. Otras es que les permite ir guardando. ¿Cómo buscan ustedes aquí? Así como voy a buscar alta dotación, por ejemplo. Le digo buscar y ya ella me recupera ahí una cantidad de material. Me va a decir cuántos hay. Ven dónde está aquí al lado izquierdo. ¿Cuántos a texto completo? ¿Cuántas tesis? ¿Cuántos libros? Entonces yo voy marcando lo que me interese y así voy filtrando porque no me va a dar tiempo de revisar 200 documentos. ¿Ok? Entonces quedamos en eso, ¿verdad? Van a tener que loggearse ahí para que Dialnet les dé la referencia APA. Solamente Dialnet y vamos a ver cuál otra. Y el libro. Pero el resto, tenemos que tenerle paciencia a EBSCO porque EBSCO está cambiando la interfaz de ellos. Entonces, si entran, les va a costar tal vez un poquitito precisamente por eso. Vamos a ver. Yo creo que ahora sí ya viene. Ok. Ahí tenemos a EBSCO. Voy a buscar lo mismo, ¿verdad? Alta dotación. Vean dónde ya el mismo sistema me dice a mí qué es lo que quiero. En el correo que les voy a enviar con esta grabación o con el enlace de esta grabación, viene la videoconferencia de las bases de datos para que ustedes no se sientan como que no se las explicamos. Pero es que el sentido ahorita es APA, ¿verdad? Y ya tenemos, para no llenarlos de tanta información. Ven al lado derecho del artículo que me aparecen unos puntitos. Entonces, los abro y la primera es la cita. Simplemente abrimos, por ejemplo, es nada más para que ustedes sepan dónde está. Desprendo el menú y vean dónde está APA 7. Entonces, ¿qué hacemos? Lo copiamos y los llevamos al trabajo. Si yo estoy haciendo, yo estoy utilizando este documento para mi investigación, vean que tiene más de tres autores. Tiene cuatro. Entonces, ¿cuál va a ser la cita de este documento? Marugán E-T-A-L 2013, explican qué, bla, 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 bla. ¿Ok? Me salgo de EBSCO y voy, por ejemplo, a ProQuest. Es solo para que ustedes vean dónde van a ir a encontrar esa referencia APA. Todas las bases de datos se las van a dar. ¿Ok? Y para que ustedes también vean qué fácil que es buscar en estas bases. Ustedes se desentienden de estar pensando si es una fuente de confiar, si, ¿verdad? Vamos a buscar lo mismo. Le vamos a decir alta dotación. Estas bases de datos incluso tienen hasta sonido. Vemos que esto es un periódico. Entonces, lo marco, por ejemplo, voy a las comillas y le digo referencia APA. Este tiene muchísimos formatos, pues entonces busco acá APA 7. Ahí está. ¿Cuál sería la referencia? Esa es la referencia, pero la cita en el texto sería Martínez 2023. Bueno, ahí tendríamos que ver, ¿verdad? Cómo se cita a un periódico. Se explican que la alta dotación, bla, bla, bla. ¿Ok? Y así por el estilo van a encontrar las bases de datos. Vean que son una cantidad bastante considerable. No importa la carrera. Están ordenadas así para que ustedes lleguen fácilmente a la carrera, pero ustedes van a entrar a cualquiera de ellas. Por ejemplo, e-books. Ah, bueno, entremos al de la casa, ¿verdad? Que es la EUNED. Aquí no van a estar todos los libros que nos da la UNED cuando matriculamos. Van a estar unos tantos. Tampoco esta base nos va a permitir copiar o descargar a PDF. Eso es muy importante que lo sepan. Lo que nos va a dejar es descargar, entre comillas digo, el libro para leerlo fuera de línea o fuera de internet. El libro va a estar en una aplicación. Voy a abrir la aplicación. En esta, Lecture i Publishing Central, va a estar por 17 días. Entonces, una vez que pase ese tiempo, el libro desaparece, pero a ustedes no les va a cobrar multa ni nada. Ustedes nada más vienen y lo vuelven a sacar. La referencia APA de los libros de la UNED se encuentra igual. Voy a hacerlo un poquitito más grande para que lo vean. Se encuentra al lado derecho. Ven donde están los puntos, en el puro borde derecho. Dice referencias y ahí vamos a encontrar el de APA, MLA y de Chicago. Me salgo de la UNED. Voy a e-book 724. Nada más son alguna que otra, ¿verdad? Que les estoy diciendo para que después ustedes vayan y lo busquen. Ah, bueno. Otro que no los va a tener son las películas y documentales. Entonces, vamos a buscar acá biología, por ejemplo. Un libro de biología. Es así como rápido para que ustedes vean dónde se encuentra. Vamos a colocar aquí, ¿verdad? Entonces, este sí me permite copiar y llevarlo a mi trabajo. Ven donde se activan todas las herramientas al lado izquierdo. Entonces, aquí está la referencia. Yo simplemente busco APA, que está de primero. Y entonces, ahí me la va a brindar. ¿Ok? Para que sepan dónde se encuentra. Este también tiene, aquí empiezan las bases de datos. Demen un segundo. Se escucha, pero muy lejos. Ahora sí. El grupo lo compone en tres diferentes órdenes. Carnivora. Todas estas bases de datos que ustedes vayan a encontrar a partir de esta primera de e-book 724, van a tener sonido. Entonces, ustedes las pueden estar escuchando mientras están haciendo otra cosa y demás. Ya no voy a entrar en detalle en las próximas, ¿verdad? Porque son demasiadas. Antes de ingresar a los gestores bibliográficos, de primerito, vean dónde está APA Style. Esto los va a llevar otra vez al mismo documento que les mostré anteriormente. Este es el que tenemos que consultar siempre, ¿verdad? O si no, esa guía que les dejamos ahí en el catálogo que ustedes pueden ir y descargar y demás. Ya por último, voy a ir a un documento. Voy a dejar de compartir un momento. Mientras puedo atender, tal vez, dudas. Voy a ir a algún documento que tengamos para, este, nada más un segundito. Hola. Este. Mientras tanto, sí. Sí, lo que le iba a decir. Ok. Están consultándome acerca de esquemas, gráficos, cómo citarlos. Ah, ok, perfecto. Ya vamos a eso. Es que voy a abrir un Word para ir mejor al documento. Ajá, ajá. Está un poco viejito, ¿verdad? Pero, ahí. Y alguna pregunta que tengan ahí en especial. Ha ido contestando. Ok. Este, este, este ley nos consulta, ¿cuáles son las páginas confiables? Los sitios confiables siempre, bueno, van a ser las bases de datos bibliográficas, ¿verdad? Y también, los de las organizaciones van a estar, este, vamos a ver, todo lo que son organizaciones gubernamentales. Vamos a tener también ahí, este, de las universidades, todas las universidades, tanto estatales como privadas, son sitios de confiar. Las, los organismos internacionales, prácticamente todos tienen las bibliotecas abiertas, ¿verdad? De, van, los vamos a encontrar de acceso abierto. Entonces, esas son, por ejemplo, todos esos, ¿qué? Páginas y demás. Este, nada más denme un segundito, voy a cerrar el micrófono. Nada más un segundo, Ricardo, es que voy a buscar la tesis. Sí, muy bien, ya les, ya les coloco nuevamente el formulario. Sí, muy bien, ya les coloco. Por medio de la página de la UNED, en la parte donde va a encontrar un colibrí, se puede ir desplazar hasta el final de la página, va a encontrar un colibrí, y ahí va a poder ingresar al CIDREP, y ahí va a encontrar el catálogo en línea, va a encontrar recursos bibliográficos y todo lo demás. Nati Abarca, esto no es una presentación, es un documento que se encuentra en el catálogo en línea, y se los vamos a adjuntar de igual manera en el correo cuando les enviamos la grabación. ¿Cómo se busca en Google o cómo? ¿Por qué me dice que Google no es confiable? Ok, es que teniendo, teniendo esa gran cantidad de herramientas que la universidad nos brinda, como son las bases de datos bibliográficas, y además la universidad también, comentarles, la universidad paga bastante dinero por estas, por el acceso a estas bases, que para ustedes es gratuito. Entonces, sí es muy importante utilizar lo que son las bases de datos bibliográficas, porque la información que está ahí está arbitrada, la información que está en las bases se encuentra ya revisada por expertos, pasó un montón de filtros para que se pueda encontrar ahí. Muchas veces lo que encontramos en Google no está revisado, no corresponde a un, o sea, no sabemos si es un plagio, no sabemos si esa información es correcta, muchas veces no tiene ni siquiera fecha. Entonces, cada vez que, que, si están realizando una búsqueda en Google académico, que lo pueden usar, no estamos diciendo que no, ni hay que satanizarlo, lo pueden utilizar, pero sí, lo que les indicamos es, primero usar las bases de datos bibliográficas. Si no encontraran nada, cosas que no creo, podrían utilizar Google académico, y en Google académico ser ustedes bastante críticos, que el documento tenga autor, que tenga fecha, que venga de alguna autoría, que corresponda, o que sea parte de alguna organización también, eso sería bastante bueno, o una universidad. Si vemos que no cumple con estas cinco medidas que les acabo de decir, entonces, verdaderamente mejor descartarlo, porque nos va a traer problemas después para nuestro trabajo. Gracias, Ricardo. Disculpen, es que se me había borrado este documento. Natali nos pregunta que si hay una guía como la que, la que se estaba presentando, pero en inglés, no tenemos una en inglés, pero podemos pasar en traducir la Fanny. Sí, si tenemos el app en inglés, que está en la biblioteca, si lo necesita, lo puede ir a sacar allá en inglés, ¿verdad? Pero, pero si no. Y también, Ricardo recientemente adquirió, porque él es el encargado de adquisiciones, un documento que nos pidieron en, en la cátedra de inglés, ¿verdad, Ricardo? Sí, la cátedra, una de las cátedras de inglés, sí. De hecho, se recupera, usted le coloca así a APA, y se recupera de primerito, de primerito ahí en el catálogo, por si necesita solicitarlo. Ahí con, si no con don Tobias, si no, si no lo tenemos nosotros, es lo de tener empresa. De todas esas, lo que estábamos hablando, ¿verdad? Voy a empezar uno por uno, para que vayamos viendo esos pequeños ejemplos. No se fijen, tal vez en el trabajo, porque van a ver algunas citas y demás, porque lo utilizamos para dar, hacer ejemplos. Ok, digamos, acá hay una cita pequeñita, bueno, no, eso, no, voy a hacer una cita corta, aquí hay una corta. ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que esto es una cita corta, verdad? Si yo la copié, me la traje de algún lugar, ¿verdad? ¿Cómo me doy yo cuenta? No voy a empezar a contar, uno, dos, tres, cuatro, ¿verdad? No vamos a hacer eso, porque si no, vamos a tardar un montón de rato. En el borde inferior izquierdo, vean acá pequeñito donde dice 33 palabras, tal vez ustedes no lo vean, voy a hacer un poco más grande. Aquí justo en el borde izquierdo dice 33 de 23 mil palabras, entonces eso es una cita corta, por lo tanto debe de ir con comillas, nunca debe de ir en letra cursiva. Entonces, vamos a colocar el autor, el año, señala que, viene la cita, digamos que esta tenía un error, ¿verdad? Diseño viene sin ñ, entonces ahí vamos a colocar CIC y al final el número de página. Así es como se hacen las citas. Entonces, por ejemplo, digamos que esta sea una cita larga. Entonces, ¿cómo sabemos que es una cita larga? Quitémosle eso de aquí para que no nos confunda. ¿Cómo sabemos que es una cita larga? Entonces, igual, vamos a marcar, vamos a colocar, perdón, es que ya, vamos a colocar, lo marcamos y dice que tiene 54 palabras, entonces es una cita larga. Lo marcamos, no vamos a colocar esto, que hacen muchas veces, ¿verdad? Porque si no, eso nos va a descuadrar completamente el trabajo. Lo marcamos, vamos a la regla en la parte superior, tomamos como los triángulos, ¿verdad? De la regla y vamos a ir a 1,27 y ahí lo vamos a dejar. El margen derecho, aquí donde estoy señalando, queda exactamente igual. Vamos a una imagen. Esto es súper importante con respecto a las imágenes, porque a veces incluimos, perdón que los maree, pero es para irlas buscando. A veces colocamos imágenes indiscriminadamente, ¿verdad? Y sin percatarnos de que no le colocamos autor, no le colocamos título ni demás. ¿Qué se debe de hacer? Por ejemplo, ahí colocamos esta imagen, el autor, el scheme, debe ser de internet y ese es el número de página. Eso es exactamente igual que cualquier otra cita. Ahora, esta cita va a tener que tener una referencia, ¿verdad? De dónde sacamos esta imagen. Lo marcamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ir a la parte superior donde dice referencias. Esto lo tienen que hacer para cada imagen y para cada tabla. Vamos donde dice insertar título. Ya el mismo sistema me pone ahí una figura, porque él reconoce que eso es una figura, ¿verdad? Pero digamos que el profesor me dijo que esto se tenía que llamar imagen. Entonces, ¿qué hago? Voy a la parte inferior, vean donde dice nuevo rótulo. Lo marco y voy a colocar imagen. Puede ser figura, ahí está en inglés. Voy a colocar figura. Y vean lo que va a pasar. Le digo aceptar y ella automáticamente se cambia. Le voy a poner ejemplo APA, digamos. Yo puedo programar para que estos títulos me queden exactamente igual con la letra del trabajo. Pero como yo lo estoy haciendo así, nada más como por hacerles el ejemplo a ustedes, lo marco, le voy a quitar la cursiva y la voy a hacer un poquitito más grande para que lo podamos ver. ¿Ok? Ustedes lo ponen ahí como debe quedar. Voy a ir a buscar otra imagen. Ya le vamos a dar sentido a esto. No solo el estarlo ahí citando. Aquí tengo otra imagen, ¿verdad? Entonces, vean lo que va a pasar. La marco. Esto es un autor corporativo. Ven que es de la UNESCO y es del 2017. La marco. Voy otra vez a referencias. Voy a insertar título. Y ella ya me reconoce la imagen, ¿verdad? Entonces, me coloca que es la imagen número 2. Entonces, le pongo ejemplo APA 2. Aceptar. Vamos a hacerlo así grandecito para que ustedes lo vean nada más, pero ya después ustedes lo configuran para que les quede bien el trabajo. Ok. Eso mismo vamos a hacer con las tablas. Todas las tablas que nosotros, perdón que los maree, pero es para ir ya cerrando. Estos son los últimos así como ejemplos. Y si tienen dudas, ya casi las vamos a atender. Entonces, ahí acabo de pasar una tabla. Ahí. Y también es así, May. Ahí tenemos esta tabla. Esta tabla fue hecha desde Word. Todas las tablas, según nos dice APA, van a tener que llevar título de columna. Y si es necesario, título en la fila también, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a marcar la tabla. Vamos a ir nuevamente a referencias. Y donde dice insertar título, ya no va a ser una figura, va a ser una tabla. Entonces, vamos a ver si hay algún rótulo que diga tabla. Está solo, aquí está. Tabla. Le decimos aceptar. Ya ella nos colocó, ¿verdad? Ahí el título. Entonces, le puedo colocar formato APA. Digamos. Aceptar. Igual, ¿verdad? Ahí ustedes. Es nada más. A mí me lo pone porque yo no lo tengo configurado. Ese trabajo no es mío. Vamos a ir a buscar otra tabla para que veamos dos ejemplos. Hay tablas que nos sucede, que nos quedan, nada más déjenme hacerlo para que ustedes. ¿Qué sucede que pasa a otra página? Nunca vamos a hacer lo siguiente. No intenten insertar una fila para poner el mismo encabezado. Todas estas columnas deben de llevar un encabezado en cada página. Este encabezado no se pone de forma manual, porque si no, se desconfigura la tabla y no lo van a poder registrar en las tablas de contenido. ¿Qué se hace en estos casos? Marcan el encabezado principal. Con clic derecho o en la parte superior donde aparece el menú de la tabla, van a marcar y le van a decir propiedades de la tabla. Esto no lo pido yo, esto lo pide APA por cualquier cosa, ¿ok? Vamos a ir al menú de fila y vamos a marcar repetir como fila de encabezado en cada página. Y le decimos aceptar. Vean ahora cómo quedó. Ya quedó el encabezado en cada página. Vamos a marcar la tabla, nada más para hacer el ejemplo que veníamos haciendo. Vamos a referencias, vamos a insertar título y ya me pone, bueno ya, deben de haber otras tablas registradas. Entonces, formato APA. ¿Ok? ¿Qué pasa con esos gráficos que ustedes encuentran en esto Canva, en las infografías y otros gráficos que nosotros vamos encontrando y que vamos completando? Este esquema, por ejemplo, este esquema que vemos acá, no lo hizo esta persona, no lo inventó esta persona, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros vamos a, bueno, lo rellenamos, ¿verdad? Ahora, con la información nuestra, pero cuando venga la cita, vamos a colocarlo de esa forma. Fuente, dos puntos, elaboración propia. ¿Por qué? Porque lo que está dentro de los cuadros, yo lo coloqué, es mi trabajo. Pero vamos a darle crédito de quién es el esquema a partir de, ya sea la Cepal o el, verdad, Canva o lo que sea que ustedes estén realizando. Esto mismo tienen que hacer con imágenes, con tablas, con gráficos, con todo lo que ustedes vayan ahí colocando en los trabajos. ¿Para qué es esto? Me voy a ir a un lugar totalmente, tal vez aquí, es para lo siguiente. Cuando ustedes terminan el trabajo, van a tener que insertar las tablas de contenido, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, esas tablas que acabamos de insertar, vamos al menú de referencias, vamos a insertar tabla de ilustraciones, por ejemplo, y ahí ya me coloca tabla. Entonces, vean lo que va a pasar. Le digo, voy a decir aceptar, y ahí me va a colocar la tabla de contenido, pero ya automática. ¿Automática qué quiere decir? Vean qué fácil, porque ya yo puedo ir, digamos, a la página 56 con solo darle un clic. Eso mismo va a pasar, por ejemplo, con insertar tabla. ¿Se acuerdan que le habíamos colocado imagen, me parece que era? Entonces, en la parte inferior vamos a buscar imagen. Lo marcamos, le decimos aceptar, y ahí ya no lo colocó. Le vamos a decir que sí, porque como ya están, ¿verdad? Entonces, ahí me colocó las imágenes. ¿Qué más? Ah, bueno, voy a ir al final, al párrafo francés, ¿verdad? Así es como debe de quedar, ¿verdad? En orden alfabético. Este párrafo francés, ustedes no van a empezar a tratar de acomodar el párrafo de forma individual o de forma rústica, digamos, que empiezan a colocarle aquí, a tratar de meter ese reglón. No, ustedes lo marcan, es así de sencillo, ¿verdad? Le vamos a quitar el formato para que ustedes vean más fácil. Híjole, me quedó muy chiquitito. Lo voy a hacer ahí grande para que ustedes lo vean. Le vamos a poner 1.5 para que no se vea tan pegado. Y ya. ¿Qué vamos a hacer? No vamos a empezar manualmente, como les decía, sino que es simple. Clic derecho, donde nos aparezca párrafo, ¿verdad? O vamos aquí a la parte superior donde está el párrafo. Ustedes lo escogen de donde sea preferente. Vamos de segundo, donde dice sangría. Y en especial, le decimos sangría francesa. Y ya él no lo va a dar y ahí está la sangría francesa. Así de simple. Eso es lo que les queríamos comentar. Me voy a salir de este trabajo. Pero nada más ir atendiendo las dudas. Sí, dime Ricardo. Tenemos una persona que quiere abrir el micrófono. Cándida. Si está por ahí, puede abrir el micrófono. No sé si ya se nos fue. Este. Sí, creo que ya se nos fue. Ah. Sí. Es que ella me dijo que quería abrir el micrófono, pero bueno. Ahorita tenemos una de Semarin que dice, si la entrevista es de tres páginas, la cita se coloca al final. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Perdón? Si una entrevista personal es de tres páginas, la cita se coloca al final. Sí. Ahí en la plantilla que está en esa presentación o en esa guía. Ajá. Yo se la junté. Ah, bueno, perfecto. Ahí está el esquema o si no también en la de APA. Porque las entrevistas personales, como nosotros, hay algo muy importante. Esa entrevista personal no es de conocimiento, digamos, de todo el público, del lector, por en este caso de su profesor o de las personas que lo vayan a hacer. Entonces, eso se, muchas veces se cita como comunicación personal. Pero si es una entrevista que aparece en Canal 7, Canal 6, ¿verdad? Ahí está Ignacio Santos entrevistando a alguien. Esa sí, ¿verdad? Porque queda una grabación. Casi siempre queda ahí en el archivo Canal 7 o en YouTube, ¿verdad? Esa sí tienen que hacer referencia. Pero si es como un correo electrónico al cual nosotros no podemos acceder, eso no lleva referencia. Solamente se cita en la parte superior del, ¿verdad? En el cuerpo del escrito. Es igual cuando a veces ustedes quieren o colocan la dirección de la plataforma AprendeU o EstudiaU. Las personas o los lectores no podemos entrar a su plataforma. Entonces, tienen que ver cómo lo citan. O sea, si lo encontraron en algún otro lugar o tienen que ver cuál es la fuente de ese documento para poderlo citar. Pero no pueden colocar ahí algo que diga como Antología, Ricardo, Cerdas, Cuentos, porque nosotros no podemos entrar o los profesores. Ni tampoco podemos entrar al OneDrive de ustedes. Eso es muy importante. Tenía a Noé, pero Noé se me fue. Ahora tengo a Alan Montenegro que tiene la mano levantada. Ok. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo una consulta. Sí. Bueno, dos en realidad. Si yo estoy citando un libro en inglés, yo puedo dejar la cita en inglés, una cita directa. Ahora tengo que traducir por obligación. Si su trabajo es en español, es en español. Ok. Y la referencia, el libro sí va a ser en inglés, pero la cita en la parte superior, usted la traduce, ¿verdad? Usted puede colocar así como parafraseando, explicando. ¿Por qué? Porque no va a ser una cita directa. Usted no la puede colocar ahí en inglés. Su trabajo es en español. Por lo tanto, todo va en español, excepto la referencia, porque va a poner el título y demás que sí está en inglés. Entonces, lo tengo que parafrasear. O sea, no puedo, digamos, decir que es una cita directa y aclarar que es una traducción mía, sino que más bien en vez de hacer eso, lo hago como a modo de parafraseo. Exactamente, como una definición. ¿Usted es traductor oficial? No. No, entonces no, no podemos hacer traducciones así. Solamente las personas que están certificadas para hacer traducciones pueden colocar así como traducción propia, ¿verdad? Lo puedes colocar, puedes hacer referencia a eso. Por ejemplo, usted pone, Cerdas, 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 explica qué, bla, bla, bla. Y cuando terminas, ¿verdad? Pones el número de página y entre paréntesis traducción propia. Y así el lector se da cuenta. Tampoco es que te lo van a poner malo por poner eso. Pero sí tiene que ser en español. Ok. Y otra pregunta. ¿Un parafraseo tiene un límite en cuanto a la longitud? ¿O a lo largo? No, no tiene límite. No. No, usted puede parafrasear, pero siempre haciendo referencia, ¿verdad? Y si pasas de páginas, ojalá que lo pongas. Aparte, no te lo exige, pero ojalá que lo pongas porque entonces si el lector necesita ir a esas páginas, ya sea para revisar lo que usted está parafraseando o para ampliar la investigación a esa persona, entonces que sepa de dónde lo tomó usted, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, tenemos a Sean, no sé, se lo dije bien, Sean Barrientos. Sean Barrientos, ¿me están escuchando bien? Sí, señor, perfecto. Está bien, listo. Yo tengo una pequeña pregunta, pero es un toque más personal con lo que yo tengo que poner en mi proyecto. Sí. Dale. Ok, digamos, a mí me dicen que yo tengo que poner una cita directa o una paráfrasis prácticamente describiendo lo que es la autonomía, por así decirlo, así en el material didáctico que me dieron. Y digamos que aquí hay dos autores, dos autores que digamos están explicando algunas cosas como digamos que destacan aprendizaje y la construcción del conocimiento, pero luego, posteriormente, dice que tal como lo sugieren los autores citados y luego me pone de ahí ya la cita, exactamente. Entonces yo lo que quería poner era la cita directa, que es así entre comillas y de todo, pero es que tiene dos autores diferentes con dos años diferentes. No sé cómo poner eso así como en cita directa ni en paráfrasis. Es que son diferentes. Vamos a ver la cita directa. Lo que te entiendo es, vamos a ver que dentro de esto, verdad, de esos autores están citando a otros autores. Es así, verdad? Exacto. Dos, digamos, están dos autores diferentes y dos años diferentes también. Ok. Es un autor que cita a otro autor. Sí, pero con fechas diferentes. Entonces tiene que citar, recuerdo que era por orden de fecha. Dachon, te voy a mandar mejor una foto del manual donde viene un ejemplo de eso para que usted mejor lo tenga y se respalde. Este, me puedes colocar tu dirección electrónica para que no se me olvide. No se me va a olvidar su nombre porque ya usted me va a decir, usted lo colocó en el formulario, verdad? Sí, de hecho, ya lo coloqué. O sea, si pusiste el correo ahí, entonces no hay problema. Ahora, cuando terminemos en un ratito, yo te mando un ejemplo que hay en el manual APA que recuerdo que está ahí, verdad? Porque es complicada esa cita que necesitas hacer, entonces mejor te mando el ejemplo ya directamente del manual. Está bien, muchísimas gracias. Con gusto. Es Sean. Bueno, tenemos una consulta, bueno, varias, pero ahí la he seguido solucionando, pero me consulta Lorena Aguilar acerca de artículos jurídicos. ¿Cómo citarlos o referenciarlos? Perdón, ¿cómo? Cuando se usan artículos jurídicos, ¿cómo se pone en la bibliografía? Artículos jurídicos está, me imagino que es como leyes, tienes que irte a la parte de leyes, esa va a ser otra persona, hay un apartado específico, si usted lo que está haciendo es un trabajo nada más de citar uno o dos artículos, hay ejemplos en la plantilla que está ahí en el documento, pero si ya usted tiene que hacer un montón de citas y referencias de leyes, entonces le puedo mandar el apartado que trae APA, ese sí lo permite descargar cuando uno compra el libro, es un apartado como de, ay no sé, como de 50 páginas o menos, tal vez, pero va a toda la explicación. Entonces, le estoy colocando como nosotros lo tenemos en el documento. Ah, ok, pero si ya necesita más, digamos, como los abogados y demás, entonces sí le podemos enviar sin ningún, así, este, todo ese documento, pero sí es bastante grande. Nosotros, el manual APA trae un apartado de leyes, pero se basa en Estados Unidos, ¿verdad? Toda la jurisprudencia de ellos, entonces es un poco complicado adaptarla al de nosotros, entonces la editorial manual moderno y la American Psychological hicieron un apartado especial para toda Latinoamérica, ese es el que nosotros tenemos, pero igual, ¿y qué? Se lo podría enviar. Ok, tenemos a Jocelyn Álvarez Moraga. Hola, buenas. Era una consulta que él iba haciendo, pero me faltaba como todavía cerrar, ¿verdad? En cuanto, bueno, yo estoy en mi TFG, utilizando la página web del MEP, pero estoy en una parte utilizando una pestaña que es normativa, si otra que es educación pública, entonces, como cito y referencia, digamos, ambas, o sea, MEP 2024, y en la referencia nada más diferencio que es de un tema y del otro, es mi duda, ¿cómo el lector, digamos, podrá saber de qué? Ese parafraseo, esa cita, es de normativas de una parte y que en la otra parte es de otro tema, digamos, es mi duda. Es, los dos son documentos del MEP. Ajá, de la página web, o sea, solamente que un sector yo busque sobre un tema y sobre el otro. Ajá, y la diferencia va a estar en la referencia bibliográfica, en la dirección electrónica, porque me imagino que tienen diferente dirección, ¿verdad? Ajá, porque sí, se plaza de un sector a otro, sí. Ahí es donde se va a ver la diferencia. En la cita se ve igual, MEP 2024, porque, por ejemplo. Exactamente, el título, el título del documento, porque es, tienen títulos de. La referencia sí, pero en la cita no hay. Ah, no, no hay problema, ¿por qué? Porque cuando yo busque, por ejemplo, usted pone MEP 24, en las referencias van a quedar dos, como MEP 24, ¿verdad? Entonces, cada una va a tener título diferente. Ah, bueno, ya sería el lector, si busca como, de que compare cuál de los dos, de dónde sería uno, sería el otro. Exactamente. Ahí, ahí uno se va a dar cuenta de dónde es, porque simplemente le doy clic y me va a llevar a un lugar, y al otro le doy clic y me va a llevar a otro lugar diferente. Muy bien, muchas gracias. Ahí tienes que poner el número de párrafo, eso sí. Ah, párrafo, sí, ah, bueno. Sí, porque está en un sitio. Exactamente, tienes que poner el número de párrafo donde está encontrando eso. Ah, muy bien, muchas gracias. Bueno, con gusto. Muy bien, creo que, creo que no hay más consultas. Si alguien tiene alguna otra, puede levantar la mano y hacerla directamente, o consultarla por medio del chat. La consulta, la consulta para la información, sitio web, cómo ser, cómo hacer la bibliografía, si es un sitio web. Ajá, si es la universidad estatal a distancia, por ejemplo, o esto que estaba diciendo la compañera del MEP, entonces sería universidad estatal a distancia. Voy a compartirlo para que lo veamos. Si es un sitio de confiar, y fue uno, yo me imagino que Ricardo también lo dijo. Ajá, aquí lo estoy colocando. Ah, bueno. Todos los sitios de confiar van a tener la actualización. Déjenme un segundo, porque aquí no lo veo. Normalmente va a decir sitio actualizado. Puede meterse alguna de las pestañas, siempre lo tienen. Exacto, voy a entrar, por ejemplo, al CIDRED, que es el de nosotros. Al final, ahí lo tiene. Métase a la normativa. Ah, ok. Porque es como lo estamos actualizando constantemente, debería indicarlo. Aquí está, última actualización. Ven dónde dice, última actualización. Esa es la fecha que vamos a poner ahí. Entonces, universidad estatal a distancia, entre paréntesis, 2024, punto. Esta parte se llama normativa universitaria. Pensé que era normativa institucional, perdón. Normativa universitaria, punto, universidad estatal a distancia o UNED, podemos colocar. Y esta dirección electrónica. Así son. Así es. Este título va a ir en letra cursiva. Recordemos, cuando es un sitio electrónico, la referencia siempre va a llevar letra cursiva. ¿Cómo va a quedar una cita? Una cita, en este caso, quedaría, digamos, si yo estoy haciendo referencia que la normativa universitaria se mantiene actualizada, ¿verdad? Yo puse en esa cita, entonces yo digo, según la UNED o la universidad estatal a distancia, mantiene actualizada la base de datos de decisiones, bla, 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 bla. Entonces, universidad estatal a distancia, perdón, 2024, explica que la normativa se mantiene actualizada por esto, esto y esto. Entonces, esa va a ser la cita. Tenemos a Sofía Cordero con la mano levantada y también aprovecho porque Eli nos está preguntando, o Eli, quisiera saber cuál es la diferencia entre APA 7 y la edición, APA 7 edición y la 4. A ver, la 4 y la 7 es la misma, lo que pasa es que es 4 en español y 7 en inglés, pero es la misma, la 4 es la traducción de la 7. Entre el APA 6 es la misma que la 3, tercera edición en español, sexta en inglés y si hay diferencias entre APA 6 y APA 7, ¿verdad? También Fanny por ahí nos va a compartir el documento en el que indica esto. Ahora sí, Sofía, perdón, le robé minutos. Sí, ok. ¿Sofía? Buenas noches. Hola. Es que tengo que hacer un trabajo y hay unos parques que son cuadros. Entonces, en ese caso tendría que hacerlo, lo que hicieron hace rato, es que el poner la parte de arriba. ¿Es con APA 6? Bueno, APA 6 no lo pedía, pero sí es bueno que te vayas acostumbrando. Y si el profesor no te dijo, pues no, ¿verdad? Pero cuando ya pases APA 7, sí tienes que titular. De hecho, todos los cuadros ya, ¿verdad? En cualquier trabajo se debería de poner un título, porque no debería de colocarse ahí nada más, ¿verdad? Y qué, ¿verdad? Se queda uno pensando, ¿y este cuadro? ¿De dónde salió? Exacto. Tienes que explicar, ojalá en el párrafo anterior al cuadro, qué es lo que lleva la información. Entonces, usted dice, en el siguiente cuadro se describe esto, 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 ¿verdad? Todas las razones de lo que tenga ese cuadro. Y le puedes poner tabla 1 o cuadro 1, no sé, ¿verdad? Como le llamen ahí, ¿verdad? En el trabajo. Para que usted haga referencia a él. Entonces, digamos, en la tabla 1 se explica esto, 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 ¿verdad? Y al final le tienes que poner fuente, dos puntos, elaboración propia y la fecha en que lo estás haciendo. Eso sí, te lo va a pedir APA. Siempre, siempre tiene que ir eso. Exactamente. Para APA 7 le llaman notas, pero para APA 6 siempre lo tuvo. Nunca, indistintamente la edición, uno siempre tiene que colocar elaboración propia o quién hizo el cuadro, ¿verdad? Eso siempre lo tienes que poner. Pero si la universidad hizo el cuadro, pero yo llené, digamos, está el cuadro en blanco y uno lo llena con información de un libro. Ah, ok. Entonces, usted va a llenar el cuadro. ¿Te deja ahí o...? Ajá, usted va a llenar el cuadro. Sí, sí, digamos, llena el cuadro con lo que piden. Entonces colocas. La universidad. Ajá. Fuente dos puntos. Elaboración propia, porque usted está llenando todos los datos del cuadro. Coma, a partir de, no sé, si es la UNED o la, ¿qué carrera estás llevando? Lo de procesos y estrategias de aprendizaje estadounidense. Ok, esa es la asignatura. Ajá. Y en ese cuadro, al final no viene de quién es o quién lo hizo. Nada más viene un cuadro que usted tiene que llenar. Es que, digamos, es que hay varios, como poner de cosas basándose en el libro que dan para, en el libro de procesos y estrategias que dan para, para definir o para hacer cosas así. Ok. Y para citar y referenciar. Usted tiene que tomar esa información y llenar ese cuadro. Es lo que entiendo, ¿verdad? Es que sí, eso es lo que básicamente decía. Ok. Del libro, coger, o tomar la información de los, referente a esos temas. Sí. Y citarlo. Ok. En el cuadro. Perfecto. Perfecto. Entonces, al final del cuadro vas a poner fuente dos puntos, elaboración propia dos mil veinticuatro. Entre paréntesis. Punto. Ya. Exactamente. Ajá. Y no vas a tener que poner referencia. ¿Por qué? Porque la referencia que vas a tener que poner es lo que estás colocando en la parte superior del cuadro. Entonces, digamos que eso era de González Cajina, ¿verdad? Explica en ese libro que tal y tal cosa. Usted lo va a tener que poner en el cuadro, ¿verdad? Y eso sí lo vas a tener que referenciar. ¿Me explico? Sofía, muchas gracias. Y fíjate, si tiene cualquier duda, ahí nos pregunta. Usted lo puede hacer y si quiere me lo envía. Yo con mucho gusto le comento, ¿verdad? Sí. Muy bien. Si todo va bien. Tenemos a Sterling y después tenemos a C. C. Marín. Es que me dice que no puede levantar la mano, pero. Y después de ese Marín sigue Jessica. Entonces, primero Sterling. Dime. Dale. Ahí, ahí. Es que se le activa y se le va. Ahí está. Háblenos. Buenas noches. Hola. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Perfecto. Disculpen mi ignorancia, porque yo soy de primera ingresa. Eso y estoy un poco confundida. No para nada. En este, en este, en esta segunda tarea nos dejaron en, de historia de la cultura. Nos dijeron que había que hacer, bueno, que había que buscar en los, en las fuentes, en otras fuentes, no en el libro. Entonces, yo estuve buscando, ¿verdad? En Google Académico, pero como que ahí no hay mucha información. Estuve más buscando en Google Normal. Y no sé, la verdad, cómo hago para hacer la referencia. Bueno, la referencia y también el, la cita, porque no sé cómo se hace, la verdad. ¿Cuál es el tema, perdón? La globalización, los estados y las naciones y la globalización. Ok. Me dices que buscaste en Google Académico. Ajá. Sí, y en Google Normal. Y también estuve en Onda Unet, que estuve escuchando algunos audios y de ahí agarré varias informaciones también. Ah, entonces ahí tienes que, en lo de Onda Unet, tienes que colocar quiénes eran las personas que estaban ahí. Casi siempre viene la explicación cuando hablan de esos temas, ¿verdad? Eso se cita como, igual, ¿verdad? Los autores, en ese documento, en esa plantilla que nosotros les mostramos hace un ratito, ahí viene cómo citar audios. Entonces, eso también podría ser como, eran entrevistas o qué era, no te recuerdas. Sí, como entrevistas. Sí, ¿verdad? Si es una entrevista, pues entonces lo citas como entrevista. O como video, dependiendo de lo que vaya. Exacto. No es como, por ejemplo, era como una, una, ¿cómo se llama? Un, había que, un análisis reflexivo. Ok. Eh, me dijiste globalización y qué, perdón. También. El estado de la globalización y nacionalismo. El estado de la globalización. Nada más voy a hacer. Ajá. Ok. En Google Académico, usted puede hacer lo siguiente. Bueno, ahí lo estoy proyectando. Ves al lado izquierdo que dice desde el 2024 o desde el 2023. Usted puede señalar aquí, yo le voy a decir desde el 2024 para que sean poquitos. Digamos que yo leo este artículo. Ajá. Usted va a la parte inferior, ve aquí donde dice citar, donde están las comillas. Ajá. Y aquí está APA, ya este mismo sistema le dice cómo debe ser la referencia. Por ejemplo, esta es la referencia. Cuando usted lo tenga que citar en el texto, ahí. Lo que vas a colocar es de Julio Camposano explica que, y ahí el extracto que usted va a citar, ¿verdad? O de lo que tomó de este documento. Todo, todo lo que usted encuentre en Google Académico tiene citar. Entonces, no se tiene que preocupar de dónde saca la cita, de dónde saca la referencia, porque ya Google Académico también se lo da. El mejor lugar para buscar va a ser dentro de los recursos bibliográficos que le ofrece la universidad. Entonces, va a tener dos, el catálogo en línea y recursos digitales. Desde recursos digitales, usted ingresa ahí con su usuario y contraseña institucional. Y vas a buscar en las bases de datos. Por ejemplo, voy a buscar en Dialnet. Y aquí todo lo que usted encuentre, lo puedes utilizar. Ya viene con la referencia también. Y es bastante, ¿qué? Actualizado. Y son fuentes. Qué raro, ¿verdad? Que hoy está, pero debe ser el calor. Sí. Globalización, voy a buscar. Pero ya después usted busca más en detalle. Globalización. Sí, es que a uno como que le agarra nervios y miedo. Porque bueno, primero que nada, yo soy ya viejita. Empecé ya viejita a estudiar. Y segundo, de que yo le decía, le escribió a un profesor que si me podía hacer el favor de volver a mandar el trabajo. Porque hice dos PDF. Nunca mi hija había usado una computadora. Entonces, usted empezando, usted comete errores. Entonces, yo le decía a él, ¿cómo hace uno para ver más o menos las cosas que no volverse a equivocar? Porque ahí nadie es perfecto. Y él me dijo que no, que no podía volver a mandar otro PDF. Porque yo ya he hecho dos, pero uno incompleto y otro completo. Pero me equivoqué. Y entonces, también igual en las biografías y todo eso, en las referencias y en la UDM, también uno no sabe muy bien. Y entonces, hasta ahora uno escucha y uno, compañeros dicen, es así. Y uno dice, tal vez sí sea así, pero uno queda confundido. Vea, no se preocupe. Al principio y las primeras tareas y los primeros cursos en la universidad, no solo en la de nosotros, en la UNED, sino en cualquier otro centro educativo, siempre al principio va a costar. No se preocupe por la edad, porque todos también hemos pasado por eso. Ninguno de nosotros, de los que está acá, vamos a tener, digamos, el conocimiento de todo. Más bien, nosotros aprendemos muchísimo de ustedes, de todas estas consultas que usted nos hace. Entonces, ya uno va e investiga, digamos, el tema es complicado. Va a haber mucho en inglés también, ¿verdad? Y demás. ¿Qué le sugerimos? Porque en el libro, yo siento que en los libros no es difícil para citar ni para hacer referencias. Pero ya en internet, o sea, ahorita en académico lo vi fácil, porque ya usted me enseñó. Pero en Google académico, pero en otra, o sea, para buscar en otro lugar, me imagino que va a ser más diferente. Sí, exacto. No se preocupe por eso. Entonces, vea que aquí, al lado izquierdo, digamos que si el profe le dice, busque en artículos de revista. Vea la cantidad de artículos que tiene acá. Busque a texto completo y así usted va escogiendo, por ejemplo, estos cuatro mil, digamos, usted abre, usted ve, usted lee y casi siempre va a tener al lado derecho la referencia APA. En este caso no la tiene porque usted tendría que hacerse una cuentita acá. Pero si yo entro a otra base de datos, por ejemplo, a EBSCO o a cualquiera, ¿verdad?, que está ahí, le va a dar esa cita. Entonces, no se preocupe. Entonces, en este correo que le vamos a enviar mañana o más tarde, aparece, por ejemplo, digamos, este es un libro de globalización y ambiente. Entonces, va a clic derecho. Aquí siempre va a estar a la derecha o con esas comillas. Y aquí está la referencia APA. Entonces, para que usted no se preocupe por eso. ¿Ves? Aquí está. ¿Cómo sería la cita de este? Por ejemplo, esto sería, el nombre de él es Stager, pero entonces el apellido sería Manfred. Ajá, 2019. 2019, explica qué es esto, bla, 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 bla. Y entonces, así usted se va a ayudar. Otro lugar donde usted puede ver muchísimas cosas, bueno, es leyendo, ¿verdad? Ahí, como en esos artículos que acabamos de ver, como en este documento, porque todo esto trae citas. Pero también dentro del catálogo, aquí en el catálogo hay muchísimas tesis y hay documentos que usted puede seguir. Entonces, por ejemplo, usted busca globalización en el catálogo y usted va abriendo. Por ejemplo, ves que tiene un texto completo. Esto es una tesis del año pasado. No sé, no me fijé de qué tema era, pero es nada más para que usted vea que desde acá usted también puede obtener información. Es una tesis de, es un doctorado en educación. Entonces, usted va viendo aquí cómo escriben ellos, cómo citan, de dónde sacan información. Y usted dice, ah, mira, sí, es sencillo, ¿verdad? Y ahí vas tomando y tomando ideas. Bueno, esta tesis está en inglés, pero las otras, ¿verdad? Que usted va a ir encontrando, no, era el resumen. ¿Ves? Aquí hay citas. Entonces, es muy fácil irse ubicando. Entre más usted vaya leyendo de trabajo de la misma universidad, entonces usted se va ubicando. Si no sabes algo, con mucho gusto nos puedes preguntar a nosotros del CIDRED. Disculpe, y ahí uno tiene que meterse para ver eso, esa página que acaba de meterse, ¿a dónde es? Entras al sitio electrónico de la universidad, vas al lado derecho al final donde dice CIDRED Servicios de Biblioteca. Ajá. Ingresas ahí donde está el Colibri y aquí está el catálogo en línea y aquí están recursos digitales. Cualquiera de estas dos las puedes, puedes entrar y ahí vas a encontrar. Igualmente aquí en Sitios es como buscar en Google Académico. Entonces, tienes estos tres lugares y aquí están las revistas de la UNED también. Tienes todos estos recursos, cuando el profe te diga, vaya y busca en otras fuentes, en lugar de irse para internet, que es un mar de información y que tal vez no está tan bien organizado, mejor vengase para acá y busca. Y es mejor, ya vi que es mejor ahí. Ah, sí, y está más organizado. Y nos puede preguntar, en el chat está el correo de Ricardo y el mío por si necesita ayuda. Ah, ok. Más bien, muchísimas gracias, muy amables. Bueno, con gusto. Ahora vamos con Semarín. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, bien, gracias. Yo soy la que hice la consulta de la referencia de la entrevista. Es que nada más, todavía no lo tengo muy claro, entonces tal vez si ya les hablo me quede mejor. Claro. Estás en un trabajo y yo tengo que hablar de una empresa, unos antecedentes de la empresa y yo laboro en esa empresa. Entonces, como yo soy la que laboro, yo me sé las cosas y yo estoy escribiendo lo que yo comúnmente sé de la empresa, ¿verdad? La empresa tiene una página web, pero como yo la estoy haciendo y yo trabajo ahí, yo soy la misma que estoy entrevistándome, ¿verdad? Porque estoy hablando de la empresa. Entonces, esa es mi pregunta de cómo yo la cito y cómo la referencio. Porque yo soy la misma que estoy hablando de ella. Ok. Eso está un poco difícil, ¿sí? Sí, está complicado. Exactamente. Porque yo soy la empleada de la empresa, entonces yo estoy hablando cosas de que yo sé por qué trabajo ahí, ¿verdad? Entonces, es lo que no sé y el profesor me pide que tengo que dar una referencia, entonces, ¿cómo lo hago? Tendrías que ir y citar el sitio electrónico, si es que está en el sitio electrónico. Sí, sí, está en el sitio. Ajá. Si no estuviese. Si la información está en el sitio, lo cita, exactamente. Tienes que citar todo lo que sea de acceso libre. Si hay procedimientos de la empresa que no están de acceso libre, vas a tener que citar. No, no los puedes citar porque nosotros no tenemos acceso a ellos. Ajá, exacto. Porque como yo trabajo ahí, ¿verdad? Y es porque es una tarea. En la página, digamos un ejemplo, no dice cuántos empleados hay, pero yo sé cuántos empleados hay. ¿Me explico? Sí, pero entonces ahí vas a tener que decir, hay 300 empleados según, ¿ustedes hacen informes anuales en esa empresa? No. ¿De qué es la empresa? Sí. ¿De qué es la empresa? Es una empresa de seguridad electrónica. Ah, ok. Este... Es una PINI, entonces... Ajá. Digamos, yo tengo los antecedentes, hay cosas que sí las tomé de la página, pero hay cosas que yo, que son de, digamos, es un caso que estoy haciendo y entonces estoy hablando de esa empresa y armando todo para hacer un caso. Y cómo se llama, pero yo conozco lo que la empresa necesita, ¿verdad? Que eso no está en la página, un ejemplo. No, pero entonces si vas a... Por ejemplo, la cantidad de empleados, ¿hay una oficina como de recursos humanos o de personal, una oficina personal? Sí, la oficina sí, digamos, sí existe, pero no está en la página, digámoslo así. Ah, no, no, pero entonces usted dice, según la oficina de personal, en los datos suministrados hay tantos empleados. Ah, ok. Ajá. Según la oficina de mercadeo, las estadísticas de ventas o de suscripciones, ¿verdad? No sé, a los paquetes que vende esta empresa, destaca el incremento en usuarios por esto y esto y eso. Pero sí los tienes que ir citando a ellos, aunque sean sus compañeros y demás, ¿verdad? Pero a ese tipo de referencia, normalmente, cuando es un trabajo final de graduación, no te van a permitir hacerlo, o sea, porque uno no puede ser juez y parte. Ajá, ajá. Sino que, o sea, la idea ahí es investigar y que el lector, o en este caso el profesor y sus compañeros, sepan, ¿verdad? Cómo se obtienen los datos y demás. Otra cosa que te recomiendo es no hablar de forma personal, digamos, cuando estás haciendo el trabajo, usted se sale de la escena, ¿verdad? Ah, sí, 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 no, no, yo no, yo en eso, claro, pero es la parte ya, digamos, a la hora de hacer la referencia o la cita, o sea, cómo la duda, o sea, la duda mía. Y disculpe que se la dice ahí en el chat, pero ahí necesito, tengo también lo claro para ya poder terminar, digamos, de la hora. Ah, no, no, por eso no hay problema, pero, pero sí, vaya citándolos a ellos así y al final haces así como la referencia sería, oficina de personal, digamos, 2024. Informe anual de estadísticas, o no sé, informe de planilla, ¿verdad? Planilla febrero 2024 será, aunque usted lo invente, ¿verdad? Es como si usted estuviera entrevistándolos a ellos, o según entrevista con la oficina de personal, porque son datos sensibles, ¿verdad? De cualquier empresa. Entonces, según entrevista con el encargado Ricardo Cerdas de la oficina de personal, explica que la empresa cuenta con 200 empleados divididos en tres categorías, ¿verdad? Profesional, administrativo y bla, 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 y técnicos, cosas así, es lo que tienes que ir explicando. Exacto, yo creo que es mejor así como entrevista. Ok, tenemos a Jessica, después a The Show y a Lorena. Primero Jessica. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por permitirnos participar, porque ha sido muy enriquecedor, la verdad. Sí, qué bueno. A mí me gustaba mucho, o sea, siempre se me facilita el APA y todo, pero hoy este siete como que nos están rodando un toquecillo ahí. La consulta que tenía era, digamos, si hago un cuadro de elaboración propia, yo sé que tengo que citarlo, ¿verdad? El título y abajo, todo lo que lleva. La duda que siempre he tenido es, también tengo que hacer referencia a ese cuadro. No, no, señorita. Cuando todo usted hace elaboración propia, incluso si sea una foto que usted saque y la coloque en su trabajo, no tienes que referenciar, solamente citar. Así, elaboración propia, punto, nada más. Cuando ves de uno, no se tiene que citar. Y en el caso de entrevistas, sí se citaría como entrevista, se referenciaría. Exacto. Pero solo si la entrevista está pública. Pero si es una entrevista como la que acabamos de conversar con la otra compañera, digamos que ella va a entrevistar al de personal, fue solo ella, digamos eso va a ser solo usted con el entrevistador, y entonces usted va a poner. En entrevista con Ricardo Cerdas, jefe de la oficina personal, de tal y tal, nos explica que, y entonces ahí usted coloca, ¿verdad? Lo que usted le entrevistó. Pero eso no necesita referencia. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos acceso a esa entrevista. Ok. Eso sería, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Bien, ¿dechamos? Sí. No sé si Lorena tenía algo que decir, entonces creo que le puedo dar el espacio. ¿Lorena? Ok. ¿Lorena Aguilar? ¿Lorena? Este sí, con mucho gusto, Maverick, vamos a colocar la promoción de la próxima alfabetización en el correo que les vamos a enviar. Ok. Lorena, no la escuchamos. Tiene el micrófono encendido, pero no sé, como que no lo escuchamos. Sí, tal vez no lo escribe por chat. Sí. Ivonne, la grabación es un enlace donde usted puede ingresar y la puede descargar desde el inicio. Y la puede descargar las veces que quiera también, como citas textuales cortas, igual, Jocelyn va con el autor, la fecha, la cita textual corta, va entre comillas, lleva el número de página, son menos de 40 palabras, así son las citas cortas. Entonces, autor, fecha, sí, el número de página. Ok, no sé, Deshawn, volvemos con. Ok, sí, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Ok, ok, sí, yo tengo que hacer ahorita un trabajo, de hecho, que es de una materia donde tengo que poner referencias. Justamente, digamos, he visto un poco de cómo son las referencias, pero no exactamente cómo son así, cada cuántas referencias hay que poner, digamos. Entonces, el trabajo es prácticamente que tengo que hacer como un planteamiento de tres aspectos de cada tema. Por ejemplo, tengo, por ejemplo, procesos de independencia y tengo que poner tres aspectos. Y ahí, digamos, ponerle los autores y todo eso. Entonces, prácticamente, ahorita yo tengo que poner así las referencias de dónde saqué esa información. Yo sé que yo saqué así toda esa información de la unidad didáctica, pero también me dijeron de que yo tengo que, bueno, mejor va a ser esa pregunta de segundo. Pero sí, digamos, solo tengo que poner referencias de la unidad didáctica. ¿Solo saqué esa información de ahí o tengo que poner alguna otra de la que no tengo información o algo así? Sí, si el profe le dijo, tiene que hacerlo de la unidad didáctica y buscar otras fuentes, entonces tienes que ir a buscar otras fuentes. ¿Cuántas son? Eso va a depender del trabajo, del desarrollo de su trabajo, porque tampoco se vale que usted agarre un montón y agarre, no sé, 25 referencias si usted no las está explicando en su trabajo. Entonces, eso que decía, digamos, yo voy a hablar de alta dotación, entonces yo digo, ok, Cerdas Cuendis explica que la alta dotación se basa en esto y esto, pero otro autor, digamos, González Cajina, nos explica bla, 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 bla. Entonces, usted va haciendo como un análisis de esas dos teorías. Algo así es lo que me imagino que debes de hacer, ¿verdad? Porque me dijiste que son tres conceptos. Son tres aspectos de, digamos, de un montón de temas, son como cuatro temas y tres aspectos de cada uno. Ah, ok. Si la unidad didáctica no abarca todo eso, entonces puedes ir a las bases de datos, a tesis, a libros y tomar información y puedes irlas colocando, ¿verdad? Haciendo como una explicación de cada teoría, ¿verdad? Que exponen los expertos o de repente solo un experto en un tema y en el otro escoges uno o dos. Uno normalmente se va midiendo de esa forma, ¿verdad? Pero sí, que todo lo que vayas a incluir esté bien justificado, ¿verdad? Hay profesores que le dicen a usted, tiene que hacer ese trabajo, pero no puede pasar de dos páginas, por ejemplo. Entonces usted dice, de ahí, con uno o dos autores me lo tengo que jugar, ¿verdad? Porque son muy pocas páginas. Pero si te dicen, ese trabajo tiene que ser mínimo de 15 páginas, pues entonces sí vas a tener que investigar un montón. Entonces eso va a depender de la magnitud también de lo que te están pidiendo del desarrollo del trabajo que estás desarrollando. Si no hay así como un parámetro que te diga, ok, esto va a incluir 10 citas nada más. Ahí te vas a encontrar tareas que sí, que te van a establecer esos límites, ¿verdad? Pero como una de estas, no. Entonces ahí la recomendación es la unidad didáctica y alguno que otro tema que puedas ir ahí a las bases de datos bibliográficas o a otras fuentes, no sé, alguna institución o alguna organización, ¿verdad? Que te hable de ese tema o que lo desarrollen. Así, también podrías tomar ideas de las tesis que aparecen ahí en la, en el catálogo, trabajos, ¿verdad? Que puedas ver tal vez en otras universidades y demás. Ok, ok, sí, digamos, me dice que tengo que, que debo reflejar la lectura y análisis de otros recursos didácticos que ya me pusieron aquí mismo en el foro. Y, digamos, bueno, el trabajo es en grupo. Hay otro compañero mío que sí, que sí se leyó esos recursos didácticos. Yo no los tuve que leer, yo agarré literal los tres aspectos. Pero sí, ahora, digamos, listo, eso ya me quedó claro. La unidad didáctica y tal vez otros recursos didácticos o bases de datos, digamos, información de bases de datos o cosas así. Y, digamos, en este caso yo creo que solamente me dieron, pues, del capítulo 2 de la unidad didáctica y otros recursos didácticos como para guiarme. Por eso es todo así para poner en la, en la referencia. Ahora, me dijeron que tengo, que tengo que, digamos, bueno, esta es la segunda pregunta, de hecho. Me dijeron que, me dijeron que tengo que referenciar imágenes, pero me dijeron que hay como una regla para referenciar imágenes que, digamos, si son como, me recuerdo que eran revistas, libros y otro tipo de cosas. Pero no sé exactamente, así, no tengo un panorama muy amplio de qué tipo de imágenes tengo que referenciar y qué tipo de imágenes no tengo que referenciar. Casi que todas las saqué de Google imágenes, por ahí estaba viendo también que estaban de revistas, estaban de libros y todo así. Tal vez se refieren. Sí, porque si las, a veces las imágenes que aparecen en Google no tienen autor. Eh, no se sabe de dónde son o son de repente de un blog o de un foro. Entonces, ese tipo de imágenes seguro por eso te lo establecieron o te limitaron a libros, revistas y, y otra que, que dijiste ahí, ¿verdad? Te limitaron por eso. ¿Por qué? Porque los foros y los blogs y algunos lugares, antes se llamaban como wikis, ¿verdad? También wikipedia es uno que, que usted puede editar y colocar lo que usted quiera. Y estos son, ¿qué? Cuentes que nosotros no deberíamos de utilizar porque le llamamos que no son de confianza. En el caso suyo, le dijeron que utilizara libros y revistas. ¿Por qué? Porque eso sí se puede referenciar. Por ejemplo, si yo quisiera, eh, obtener una imagen, por ejemplo, ¿de qué es ese trabajo de las imágenes? Eh, más que todo, digamos, del proceso de, no, del proceso no, de la institucionalización del Estado de un año, de tal año a tal año, de 1821 a 1870. Nada más voy a hacer así como, como un ejemplo. ¿Ves? Está bien, está bien. Este que me aparece, eh, la importancia del Estado en la institucionalización, ah, ya no lo dije. ¿Qué institucionalización? En la estación, ajá. ¿Ves? ¿Ves que aquí dice, esto es un sitio oficial, es Redalic. Esto, eh, se puede utilizar. Entonces, todas las imágenes que usted vaya a encontrar acá, bueno, no tiene ninguna. Es una fuente de confiar. Porque es una revista. Ellos la distribuyen, está indexado y demás. Entonces, ¿cuál va a ser el autor de la imagen que aparezca en este artículo? Va a ser Pedro José Viera Baena. Entonces, cuando usted coloque la imagen, vas a poner Viera Baena. Por aquí debe estar la fecha. 2019. Este va a ser el autor de la imagen que aparezca acá. Bueno, si tuviese, ¿verdad? No, no tiene. Ok. ¿Pero qué pasa con Google? En Google, yo le puedo decir aquí imágenes. Y, por ejemplo, vamos a alguna imagen. Tal vez, ahí está. ¿Ves que dice? Que es de Prezi. Es de alguna presentación. Ni siquiera tiene autor ni nada. Sí, sí, de hecho, lo veo. Sí, es de hecho. Estas son imágenes que nosotros no podemos tomar porque no sabemos de quién son. Es un slide, ¿verdad? Que colocaron ahí. No tiene fecha por ninguna parte. ¿Ves? En ninguno dice la fecha. Entonces, puede ser que hayan hackeado estas imágenes. Y, entonces, ese es un problema, no solo para usted, sino también posiblemente para la persona que lo colocó. Si, digamos, esta fotografía es mía y yo la agarré y la publiqué de acá, pues, entonces voy a tener serios problemas, ¿verdad? Porque no le estoy dando el crédito al autor. En esto te sugiero colocar como UCR, por ejemplo. Coloquemos aquí para ver si nos da imágenes del Estado. ¿Ves? Aquí hay muchas imágenes y pertenecen a la Universidad de Costa Rica. Igual, aquí le puedo decir la institucionalización del Estado y puedo poner UNED. Entonces, me va a dar imágenes, tal vez, bueno, no tantas, ¿verdad? Que me hablan de eso sin ninguna. Aquí hay una presentación de eso. Participación ciudadana. De aquí puedes tomar imágenes. Vamos a ver la una. Aquí hay imágenes de la Universidad Nacional que puedes utilizar. Bueno, más tenía la UCR, ¿verdad? Vamos a ver si la UNESCO. La UNESCO también tiene imágenes de la institucionalización del Estado. Puedes poner así la institucionalización del Estado. Ay, cómo me cuesta. Del Estado, revistas. La institucionalización del Estado. Revistas, ok. Revistas indexadas. Indexadas. Entonces, estas imágenes que van a aparecer acá, ves que son de revistas indexadas. Science Direct es una base de datos bastante importante. Red Alcy también. Revistas de la Universidad Nacional. Todas estas imágenes son las que puedes utilizar. Porque no podemos utilizar imágenes que no tengan ni autor ni nada que no sepamos. Otro que tiene muchas imágenes es, por ejemplo, el Banco Mundial. Como no te están diciendo de qué le... Bueno, supongo que es de Costa Rica, ¿verdad? Pero también vas a encontrar imágenes en la UNESCO, en la Organización de Estados Americanos, ¿verdad? La ONU. Entonces, de todos estos lugares, ves que aparecen y están debidamente registradas. Por ejemplo, aquí dice Organización de Estados Americanos. Esta es del Peacekeeping, ¿verdad? Estas son las imágenes que seguramente en ese trabajo es que te están diciendo. Y esto se puede citar fácilmente, ¿verdad? Porque, entonces, yo entro donde está la imagen. Debe ser de algún artículo. El Sistema de las Naciones Unidas acompaña, bla, bla, bla. Entonces, si yo quiero esa imagen, ¿quién va a ser el autor? El de él. Vamos a ver si al final tiene la fecha. Ves aquí donde dice al final, 2024, Programa de las Naciones Unidas. Quiere decir que esto se mantiene actualizado. Ahí está el artículo. Vamos a ver si tiene. Este se hizo el 4 de diciembre del 2023. Entonces, es del 2023. Puedes tomar esta imagen y colocarlo así, ¿verdad? Ah, bueno, aquí está la foto de Guatemala. Y Lilian Quinteros es la dueña de esa fotografía. Entonces, esa foto pertenece a ella. Entonces, va a aparecer así. Quinteros, 2023. Y ya, ¿verdad? Esa va a ser la cita. La referencia va a ser diferente. Vamos a colocar Quinteros, L, 2023. Fotografía. Le puedes poner ahí un nombre, ¿verdad? Aquí está tal vez el título. Penut Guatemala. Punto. Y vamos a colocar, podríamos colocar la dirección electrónica que aparece en la parte superior, ¿verdad? Y ya, esa sería la referencia. Podríamos hacer alusión a este artículo. El sistema de las Naciones Unidas acompaña a la institucionalización del registro, bla, bla, bla. En caso de que quisieras esa imagen, ¿verdad? Esa es una manera de hacerlo. Por eso te están limitando a eso. Ok, ok. Tienen un toquecito. Digamos, no habría como una, digamos, ya sé cómo hacerlo en Google, pero no habría como una manera de buscar una imagen en alguna base de datos o algo así o... Sí, claro. ...por Google. No, en las bases de datos de nosotros, en estas de la universidad, vas a encontrar imágenes también. En estas mismas bases de datos, hay presentaciones. Espérate, ya voy a ir a EBSCO, por ejemplo. Vamos a ver si aquí tienen... Están al final. Cuando nosotros hacemos... Aparece un banco de videos y de imágenes. Tal vez esta búsqueda no, ¿verdad? Pero yo le puedo decir... ¿Qué se me hicieron? ¿Dónde están? Es que estamos estrenando esta y entonces a veces me cuesta un poco categoría para ver si es aquí donde está en categoría. No. Vamos a ver globalización. Imágenes. Si me lo da por esta forma. No. No. A ver, aquí vienen las revistas. Entonces, yo le podría decir publicaciones arbitradas. Entonces, voy a todos estos artículos y revistas y todo eso trae imágenes. Y ya son... Ya yo sé que son arbitradas. Normalmente las pone al final, todas las imágenes. Antes las ponía al principio. Ahora las pone al final. Mostrar más resultados. Vamos a ver si es eso. Pero sí, también aquí hay un montón de imágenes que puedes tomar. O tal vez en este caso no. Por relevancia. Hay otra que podrías tomar. Es una base de datos de presentaciones de videos. Entonces, Academy Video Online Alexander Street. Entras y eso tiene un montón de presentaciones. Creo que ya me sacó. De estas imágenes también puedes tomar. ¿Ves? Son presentaciones. Y de repente que traiga alguna imagen que te pueda servir. Puedes buscar por acá. Internacionalización del Estado. Bueno, veo que ahí va. Es lo mismo. Son como programas de radio. Pero tal vez dentro de esas presentaciones haya información. En la Universidad de Costa Rica. También en... ¿Dónde más? Puede ser. Sí. Es que busque así como muy rápido, ¿verdad? Pero si las bases de datos, tal vez Gestor te dé más. Aquí hay otra base de datos que se llama Gestor, ProQuest, Springerly. Todas esas siempre dan imágenes. Pero no sé por qué ahora ya no. La ley de Murph. Ok. Muy bien. Bueno. Ok. Entiendo, entiendo. Muchas gracias. Y para citarlas, en ese documento está el formato para citarlas por aquello en la guía que ustedes pueden descargar del catálogo. Ahí es donde las puedes ver. Está bien, Progo. Muchas gracias. Bueno. Bueno.